Se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Mensajes de su excelencia el presidente de la república, por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos. El que establece un nuevo bono de cargo fiscal y mecanismos de recuperación de ahorros provisionales en las condiciones que indica. Y el que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto de COVID-19. Oficios de su excelencia el presidente de la república, por los cuales se hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. El que establece un nuevo bono de cargo fiscal y mecanismos de recuperación de ahorros provisionales en las condiciones que indica. El que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto de COVID-19. Oficio de su excelencia el presidente de la república, por el cual hace presente la urgencia calificada de suma, para el despacho del proyecto ley que modifica el código del trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. Oficio de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del cual remite glosas presupuestarias en cumplimiento a la ley de presupuestos del presente año. Oficio del subsecretario de Educación, por medio del cual envía respuesta a oficio de la comisión e informa respecto a la posibilidad de asegurar la continuidad laboral de los trabajadores manipuladores de alimentos, no obstante los cambios que ocurren con las empresas prestadoras del programa de alimentación escolar y párvulos, al tenor de lo que indica, para lo cual adjunta oficio número 335 de fecha 13 de abril del 2021 del secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Nota de la plataforma Mi 10%, a través de la cual, en el caso de que se apruebe una ley de restitución de los ahorros previsionales retirados, consulta qué pasará con los que viven fuera del país y no cotizan en Chile y si podrán retirar el total de sus fondos previsionales. Carta del diputado señor Karim Bianchi, por medio de la cual, solicita se cite de manera urgente al representante de la Comisión para el Mercado Financiero con el objeto de dar cuenta de las medidas instruidas a las compañías de seguros de vida sobre anticipos de pensiones de rentas vitalicias, toda vez que su interpretación munera abiertamente el espíritu de la norma aprobada por este Congreso. Y por último, señora Presidenta, correo electrónico del señor Iván Palou, quien, en el marco del proceso de retiro de rentas vitalicias, comunica que el prorrateo del que se habla en la ley no se estaría cumpliendo en atención a correo que le hizo llegar Pentavida por las razones que allí señala. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu capel ya estás listo ya para devolverte la presidencia? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, ¿leía la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Aprobada la cuenta? ¿Varios? Presidente, ¿sobre la cuenta? Si fuera posible, hay varias cartas, ¿no es cierto?, y oficios que han enviado fundamentalmente los afiliados a rentas vitalicias. Y además está el diputado aquí, Karim Bianchi, ¿no?, que también planteó la posibilidad de que sea invitado quienes presiden, ¿no es cierto?, la Comisión de Mercado Financiero, que está invitado, ¿no es cierto?, por esta razón, por el proyecto que vamos a ver ahora, pero también por lo que habíamos planteado en conjunto con el diputado Bianchi, a usted, presidente, debe vivir en la tarde. Entonces, para aclarar un poco los tiempos en relación a lo que va a ocurrir con ese tema. Pero de armar una carpeta, ¿sí le parece?, de todos los antecedentes que están llegando de los usuarios de rentas vitalicias, porque son muchas las preguntas, las dudas, porque además la interpretación errada que está haciendo, ¿no es cierto?, la Comisión de Mercado Financiero, es algo que desde la Comisión de Constitución, pero también de la Comisión de Trabajo, tenemos que ir aclarando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, don Joaquín Cortés está invitado para que exponga sobre este proyecto. Ayer algo planteó usted en la Comisión, yo creo que hay un interés de todos los diputados, de hecho acá se acaba de sumar Karin Bianchi también con el mismo tema, y yo lo que quería proponer, porque ahora vamos a tener audiencia y seguramente él va a opinar de este proyecto, pero en la tarde como tenemos discusión inmediata y tenemos este proyecto para votar, que no debiera tomarnos mucho tiempo, porque son dos artículos, dos transitorios, definitivamente son cuatro votaciones. Después de la votación, dedicarnos la última parte de la sesión con don Joaquín Cortés solo a escuchar lo que nos tiene que decir respecto a rentas vitalicias. Karin, tú me habías pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, en el mismo tenor de lo que se solicitó por parte de la diputada Sepúlveda, y le agradezco porque esta comisión tiene expertise en los temas previsionales y creo que es también el lugar donde tenemos que discutir esto. Ha existido una intención de parte nuestra de legislar respecto de la inclusión en la ley del 10% del retiro de parte de la gente de rentas vitalicias como una manera de anticipo, pero que hoy se plantea con un pago vitalicio. Por eso queremos, en este plazo, presidente, entregarle los antecedentes y que responda en base a esto, a la interpretación que se le dio a esta norma, que creemos que se escapa absolutamente del tenor literal del texto, pero además se escapa también del espíritu con el cual legislamos tanto en la Cámara como en el Senado. Por lo tanto, queremos que se explique tanto cómo se está calculando esa reserva técnica, pero además cómo llegan a este pago vitalicio, que la verdad que es impresentable, presidente, para los pensionados que más lo necesitan y que podrían estar, por esta interpretación de la CMF, pagando de por vida más, mucho más de lo que han solicitado como anticipo, y eso para nada es el espíritu por el cual legislamos. Gracias, gracias diputado. Habría acuerdo entonces la comisión para primero votar en la tarde, que es lo que está esperando la gran parte de la familia chilena, y después de la votación, ver la última parte de la sesión con don Joaquín Cortés, tema recto vitalicio. Diputado, la verdad. Sí, quisiera hacerle una pregunta. Nosotros habíamos propuesto a doña Paula Benavides como una de las expositoras, y no la veo en el listado. ¿Me podría explicar por qué no está? No tengo idea, don diputado Laura, yo entiendo que la íbamos a invitar también, a lo mejor se excusó, no sé, don Pedro no puede decir, porque solicitamos invitar a todas las, los que nos propusieron. Es que no sé. Ah, ya. ¿Qué pasó? No. Sí, podríamos conectarla, porque no. Sí, Paula Benavides, decíamos. Perdón, presidente, el listado que tenía la secretaría no se incluyó lamentablemente a la señora Benavides. Sí, la propuso, la propuso el primer día el diputado Gabriel Silva. Exacto. Gabriel tiene el contacto, así que sí. Me dicen que se puede conectar ahora. Podemos tratar de comunicarnos con ella, a ver si se puede conectar, presidente. Por favor, una experta y bien importante su opinión. Ya, entonces tomamos el acuerdo después de la votación, vemos renta vitalicia con don Joaquín Cortés. Sí. Acordado. Diputada Segunda. En relación a los invitados, solo, solo recordar que la, los, eh, el señor Rivas de la SECH no puede estar, porque tiene, ojalá fuera primero, porque tiene que estar al Senado también, eh, exponiendo. Muchas gracias. 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 Senadora Carolina Goch, la había ahí conectada, pero veo su nombre ahí, presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado. Así que si nos está escuchando, bienvenida a esta comisión. Eh Germán, hagamos pasar a los invitados. Para entrar en la orden del día, que hoy día solamente tenemos siete, entiendo que uno se excusó, pero si conectamos a, si logramos contactar a Paula Benavides, eh, tendríamos siete igual. Ahí ingresaron presidente, el señor Hugo Cifuentes, el señor Héctor Sandoval, y desde la Fundación Sol. Ya, ¿no hay nadie más conectado? No, presidente. Eh, don Marco Rivas de la ASECH, ¿no está? No, no, presidente, no está conectado. Ya. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Carolina, no sé si me escuchó, presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado. Aquí quería saludarlo justamente, presidente, saludar a los colegas, a Pedro también, a Alejandra, qué gusto verlos, aunque sea en la pantalla. Tenerla de vuelta en la comisión. Sí. Bienvenida. Gracias. Ya. Y vamos a partir con con don Marco Rivas que tenía que ir al Senado con él, pero no está conectado, entonces, eh, mientras tanto le damos la la bienvenida a a don Hugo Cifuentes, abogado, a don Roberto Rojas de la Conupia, a Marco Kremerman de la Fundación Sol, parece que está Marco, no, no, Marco. Estamos esperándolo a ustedes. Cristian Hector Sandoval, todos bienvenidos a la comisión, hoy día tenemos tres horas. ¿La planta del link a la SECH? ¿La tiene? ¿A la SECH? No. Presidente. ¿Sí? A la SECH todavía no le mandan el link. Por lo menos me acaban de decir que no lo han recibido. ¿Para que se conectan? Sí, sí, están esperando, están esperando el link para conectarse. Ya, mientras tanto, como digo, le damos la bienvenida a todos los invitados, hoy día tenemos tres horas. Mrio arroba SECH. Para que nos puedan exponer. Ah, ¿se conectó? Ya. Ya se conectaron. Ya, para que puedan exponer sobre el proyecto, ¿no es cierto?, que presentó el gobierno respecto al bono de 200.000 pesos y el reintegro. Tenemos tres horas. Son siete invitados. La idea, para que nos alcancen los tiempos, es que puedan exponer entre 10 y 15 minutos cada invitado y para dejar la última hora para que podamos hacer preguntas. Las preguntas las dejamos al final a los diputados y diputadas para que sea más eficiente el tiempo. Vamos anotando ahí a cada exponente si quieren hacerle alguna pregunta y las dejamos al final. Vamos a partir entonces por don Marco Ridas porque tiene después que un compromiso, entonces nos pidió exponer en primer lugar. Así que don Marco, le damos la bienvenida y le ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias por la invitación. Lamento la demora, pero costó que nos envieran el link de este soporte. Bueno, voy rápidamente a una presentación. Nosotros preparamos una presentación que les quiero compartir. Va a compartir ahí, va Germán, ya. No sé si ven nuestra presentación. Perfecto. ¿Se sigue viento? Sí. Sí, sí, todo se ve bien. Perfecto. Bueno. Bueno, el contexto es que la crisis económica que genera la pandemia ya en la situación de las pymes, los emprendedores, la verdad que ya es una situación brutal. Nosotros tenemos estadísticas que ya han cerrado definitivamente su negocio cerca de 30.000 y nosotros según cálculos que hemos estimado con economistas, hay 300.000 pymes que están gravemente afectadas y en una situación pronta de disolvencia. Entonces, la verdadera protección al empleo que podemos hacer, considerando que las pymes generan el 48% del empleo, es apoyar y ayudar a los emprendedores y las micro y pequeñas empresas a sobrevivir. Entonces, en este contexto nosotros hicimos una encuesta a nuestro asociado, en donde la verdad es que el 36, esta es actualizada, esto es los últimos seis meses. Y la verdad que la medida que ha generado o que más han ocupado tiene que ver con los retiros del 10%. La verdad que ha sido una medida que lamentablemente los emprendedores y los pymes han tenido que ocupar sus ahorros para la vejez, sus ahorros de futuro para ocuparlos como capital de trabajo, para sacar su negocio adelante. Y una segunda medida tiene relación ya con los créditos FOGAPE y otras medidas. Ahora bien, entrando al proyecto actual, el proyecto actual considera un bono de 200.000 pesos de manera única y extraordinaria a los afiliados de la AFP, excluye a quienes han optado por el tercer retiro del fondo de la AFP, va a ser depositado en la cuenta de capitalización individual, establece un 1% de cotización adicional de cargo del empleador o trabajador independiente de enero de 2020. El Estado aporta un 1% de capitalización individual a cada cotización adicional con tope de 0,3 UF. Y esta suma va a ser depositada en la cuenta individual de cada trabajador de forma anual. Y la recuperación de fondos aplica a todos los trabajadores independientes de si recibieron bonos o efectuaron retiros previsionales. Nosotros hemos analizado en detalle esta medida y la verdad que tal como está no nos hace mucho sentido. La propuesta nuestra es que como primera declaración es que hoy día las PYMES no están en condiciones ni de asumir un 1% con cargo al empleador. La verdad que hoy día las PYMES están en una situación grave, ni siquiera están pudiendo cumplir con las leyes sociales debido a que la demanda agregada ha estado caída gravemente. Hay sectores como entretención, cultura que ya han cerrado un año, en los gimnasios ya han cerrado un año. Los jardines infantiles han quebrado el sector de los jardines infantiles casi el 60% de los jardines infantiles. Hotelería, gastronomía, turismo se han visto gravemente afectados. Hay una insolvencia importante también ahí en ese sector y han estado entrando y saliendo de confinamiento. Hay una parte importante del sector construcción, de mis PYMES que también se han visto gravemente afectadas y también el sector de servicios y comercio minoritario se ha visto gravemente afectado. Entonces, ante esta situación la verdad que nosotros creemos que de aplicación inmediata, ni siquiera para enero del 2020, las PYMES pueden asumir este nuevo cargo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que esta cotización adicional la puedan asumir con una excepción. Las PYMES que facturan menos de 25.000 UF de venta años durante el 2020, nuestra propuesta es que estas PYMES que facturan menos de 25.000 UF comiencen a cotizar en enero del 2023. Ahora, esta cotización de enero del 2023 con cargo al empleador, nosotros proponemos que no vaya a capitalización individual, sino que vaya a un fondo solidario o un pilar solidario. Y la cotización de 1% con cargo al empleador, con cargo al fondo solidario y también lo que nosotros proponemos es que el 1% con cargo al Estado también vaya a un fondo solidario y que el tope sea una UF. Y este fondo solidario, con el objetivo de generar rentabilidad necesaria para mejorar los ahorros provisionales de los ciudadanos, queremos que la forma de cómo rentabilizar estos 2% al final no sea a través de la AFP, considerando que hoy día la AFP tiene un modelo en el cual hace que todo sea de cierta manera igual y siguen invirtiendo los dineros afuera, nos genera mayor dinamismo en la economía y las inversiones nacionales principalmente invierten en las mismas empresas de siempre y le prestan dinero a los bancos para que después ellos a las pymes les presten un 25% anual o un 20% anual. Entonces nosotros creemos que por lo menos con este 2% hay que hacer algo distinto y en ese algo distinto lo que nosotros proponemos es la creación de un fondo de fondos, un fondo de fondos que invierta en pymes y emprendedores de manera de aumentar a una tercera alternativa de financiamiento. Hoy día la deuda para las pymes representa el 56% de alternativas de financiamiento. Hoy día el capital propio y las deudas son las principales alternativas de financiamiento que tienen las pymes. Entonces generar una tercera vía con un fondo de fondos que invierta en pymes y emprendedores vía capitalización. Nosotros creemos que es súper importante de manera de que cambiemos también la matriz productiva de este país e invirtamos los chilenos y creyendo en los chilenos invirtamos también y creamos en su negocio y que se genera rentabilidad a través de uno le puede pedir a este tipo de fondo UF más 2 que es lo que invierte en la AFP, el fondo en bonos soberanos del Estado. Ahora, respecto a los resultados esperados de sugerencia, nosotros lo que vemos es que los fetidos deseados que la inversión y el esfuerzo de las pymes chilenas se vea reflejado en un instrumento que devolverá estos recursos y se orienta a proteger y promover el emprendimiento en Chile, tanto en empresas T más D como pymes tradicionales. El correcto desarrollo de este fondo debiera cambiar gradualmente la matriz productiva del país de un paradigma de deuda a uno de inversión. El proyecto podrá funcionar como aporte a las futuras pensiones de los ciudadanos independientes del sistema de seguridad previsional en caso de que se modifique en el futuro. Respecto al bono especial de cargo fiscal, el bono no debe ser reducido ni afectado por impuestos gravámenes de cualquier forma previa a ingresar al patrimonio del beneficiario y el acceso al bono no puede ser impedimento para acceder a otras medidas económicas sin perjuicio de que acceder a otras medidas económicas sectoriales puede ser una restricción o limitación de acceder al bono. Nosotros queremos comentarle, señor presidente, que el ejecutivo nos anunció que va a enviar un proyecto de ley de fondo de fondo y nosotros creemos que la mejor forma de financiar el proyecto de fondo de fondo de manera de cambiar el que los chilenos sigan rentabilizando a través de la FP es que este 2% empiece a rentabilizar a través de un fondo de fondo que operan en Gran Bretaña, que operan en Australia, que operan en México, que operan en Colombia y que operan inclusive en el Perú. Entonces, a través de esto, presidente, nosotros creemos que le damos un mejor uso al 2% y también le damos un concepto solidario porque esto es un plan solidario, un plan solidario que se rentabiliza invirtiendo en el esfuerzo y los sueños de la mayoría de los chilenos que hoy día son pymes y emprendedores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Marco, y ajustadísimo, muy bien en el tiempo. Así que yo quedaron claras las propuestas y la presentación. Le pediría si, porque sé que tiene otro compromiso en el Senado, si después, porque esta sesión más o menos va a durar hasta la una y media. Si puedes conectarte al final, por si hay alguna pregunta a los diputados o diputadas, te lo agradecería. Encantado, presidente. Mucho problema. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. Bien, seguimos con... Presidente Cortito, si nos puede enviar, nos puede enviar la presentación y la encuesta, presidente. Sí, por favor. Encuesta para nosotros revisarla. Muchas gracias. Encantado, diputado. Encantado. De partida, todos los que van a hacer alguna presentación, les pedimos que la dejen aquí en secretaría para que se la envíen a los diputados y diputadas. Gracias. Bien, don Héctor, seguimos con usted. Don Héctor Sandoval, bienvenido nuevamente a la comisión. Gracias, presidente. Nos vimos ayer. Así es. Lo estamos viendo hoy y entiendo que nos vamos a ver mañana por el tema del salario mínimo. Salario mínimo, así es. Sí, vamos a estar permanentemente. Así que un gusto saludarlo a todos. Decirle a Marcos que no, no se apure por ir al Senado porque se acaba de suspender la reunión, así que se quede. Yo también iba a esa reunión. Bueno, ahí Marcos hizo un análisis de la situación que estamos viviendo en las pymes y hace algunas puestas que obviamente las compartimos. Yo no voy a ocupar mucho tiempo porque me voy a referir exclusivamente a la razón de la invitación. Sin dejar de afirmar que históricamente las pymes han sostenido en sus propias extremidades y si les flaquean cayó y ahí tenemos más de trescientas mil pymes con muchos riesgos de no poder abrir. Entonces, cuando esto encarecó el funcionamiento, cuando no se han podido pagar las cotizaciones previsionales, que la parte del acuerdo de esta ayuda que hubo por parte del Estado para la protección del empleo y llevaba en el compromiso que el empleador podía suspender datos o llegar a un acuerdo con el trabajador y seguir cancelando las cotizaciones previsionales, eso funcionó los primeros meses porque los que no han podido producir, obviamente no han podido pagar. Lo que era una solución hoy día se convirtió en una complicación porque están demandados por la AFP, por la Mutual, por la ISAPRE, por la Caja de Compensación, porque se le debe a todo el mundo y cada entidad hace su cobro en forma separada, por lo tanto va a haber que intentar que sabemos lo que significa negociar deudas de esta naturaleza, pero tampoco se quiere quitarle a los trabajadores lo que le corresponde porque es la parte del compromiso, porque las cotizaciones previsionales es dinero del trabajo. Es un tema que hay que abordar, se lo planteamos al gobierno desde un inicio, que es muy bien pensada, y ustedes más que nadie sabe lo que ocurrió con eso, que los trabajadores consumieron lo que habían logrado acumular y ahora seguramente va a funcionar el seguro y si ese trabajador mañana pierde el trabajo no va a tener fondo, pero bueno, esa es otra historia. Tuvimos una reunión con la República, nos anunció mil millones de dólares a razón de un millón por piso. Las trescientas mil que no se van a poder parar van a tener un funeral digno, pero nosotros hemos generado un aporte superior, de tal manera que esa pyme se pusiera a poner de pie y pudiese entregar los dos o tres puestos de trabajo que entregaba y que el país siguiera funcionando, pero con esa no va a servir para que esa pyme se ponga de pie. Y la que está un poquito mejor, un millón de pesos puede ser hasta irrelevante. Creemos que es un tema que va a llegar al Parlamento, que debe ser mejor pensado, aumentar la cantidad. Se lo planteamos al presidente de la República cuando nos reunimos con él, que era insuficiente, que había que pensar no en mil millones de dólares, sino que pensar en cuatro mil, cinco mil, de tal manera que tengan la ayuda que hoy día necesitan, pero esencialmente que tengan la posibilidad que siga funcionando. También planteaba recién que todos estamos en bicom, por lo tanto no podemos alfogar, no podemos entrar a ningún proyecto del Estado, porfos, cercotec, entiendo que viene una innovación que se pudiese postular y distintamente que se esté en bicom o que tenga deudas previsionales. Pero bueno, ese es un paquete de medidas que tendrá que analizarse. Ahora, uno valora que exista, importante, y que visibilicen las pymes también es importante. Y esto de suspender los pagos o dar plazos para pagar, eso significa aumentar la mochila y cuando esto reinicie sus actividades o vuelva el país a la normalidad, no sé por cuántos años se va a estar endeudado y no sé si van a terminar viva muchos pymes para morir en el camino, pero es un tema que habrá que mirarlo en ese distante y proponemos que en el Fogapio 1 muchas pymes quedaron al margen y las que entraron tuvieron los estimados en ese minuto que eran seis meses o un año o tres meses en forma inicial. Bueno, sabemos lo que nos han pagado esas cuotas y algunos pudieron repactar a través del Fogapio 2, pero eso ha significado aumentar ostensiblemente el precio y las cuotas de 200 mil pesos y 10 cuestan 450, 500 mil pesos, pero es un tema complejo. Por lo tanto, pensar que las pymes que están con esa complicación y que están observando lo que va a ocurrir con la reforma previsional donde se habla de un 6% que también tendrá que salir parte de los mismos bolsillos cuando estamos hablando de la solicitud de un sueldo mínimo de 500 mil pesos, un 60% más de lo que hoy día se paga, miramos con desesperación estos anuncios. Este caso en particular, para poder reponer los fondos que se están de los 10%, si el 50% se plantea un 2% nacional o que vaya al ahorro y de eso el 50% lo tenga el PIB, estimados diputados, en eso no hay ninguna posibilidad. Si estamos pidiendo ayuda para subsistir, si estamos poniendo ayuda para ponernos de pie, si estamos planteando la calamitosa situación en que nos encontramos, sería una irresponsabilidad parte solo pensar en aumentar los costos si lo básico que son las cotizaciones previsionales, vamos a pagar. Por lo tanto, aquí se tienen que tomar medidas que permitan poder enfrentarlas y financiarlas y esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad, caso contrario, que es aumentar ese populismo tan común en el día de hoy que el tema parece remate en quien ofrece más. El tema es cómo lo vamos a pagar. Y termino diciendo, señores diputados, las pymes no están en condiciones de asumir ese 1%, lo rechazamos tajantemente, creemos que es una buena medida poder ayudar quienes ya no tienen fondo porque solo han consumido para poder subsistir en este tiempo, ha habido ayudas reales, ha sido toda una complicación, tema que en cada uno de sus distritos se nos tienen que plantear a cada rato, la medida es en buena. Pero no intentemos asumir una responsabilidad del Estado pasándole parte de esa cuenta a las pymes y nosotros no estamos en condiciones de pagarlas. Muchas gracias, don Héctor. Se va a quedar hasta el final, ¿no es cierto? Por supuesto. Además, es un agrado escucharlo. Muy amable, don Héctor. Muchas gracias. Don Hugo, don Hugo Cifuentes, abogado, ¿le parece si seguimos con usted? Le damos también la reunión a la comisión. Así que ya sabe, para los que está invitados, ¿no es cierto? Para este proyecto, así que le ofrezco la palabra. Muchas gracias, buenos días, saludarlos a todos por el intermedio, presidente. Agradecer la invitación y si me permite saludar a don Pedro Muga, con quien recuerdo tiempos universitarios. Voy a compartir mi presentación, presidente. No sé si está bien ahí. ¿Se ve bien? Sí. Ahí lo metía. Perfecto. Bueno, he sido invitado a hablar sobre este bono fiscal y nuevas cotizaciones previsionales. Por cierto, yo lo haré desde la perspectiva de la seguridad social, que es lo que me corresponde, y de la protección social, porque como introducción yo diría que nosotros aquí estamos frente a un proyecto que incorpora prestaciones de seguridad social con prestaciones de protección social. Esto no es pura seguridad social. En ese sentido, iré siguiendo el proyecto. Voy a quitar esto de aquí, perdonen. Este proyecto establece un bono de cargo fiscal único y excepcional para quienes en algún momento, entre la fecha del primer retiro aprobado por el Congreso y el 31 de marzo de este año, hayan quedado con saldo cero en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. En algún momento, producto de esos dos retiros, hubiere quedado con saldo cero. Respecto de ello, el Ejecutivo considera que es necesario un bono que venga a ayudarlos a enfrentar las consecuencias económicas que trae a paretejada la pandemia. Esta contingencia social que nos ha surgido producto de este estado de catástrofe en que vivimos. Por consiguiente, eso es, desde una perspectiva técnica o en mi manera de ver, una norma de protección social que, como veremos, recurre a instituciones que cumplen funciones de seguridad social, según el proyecto, para hacerlo efectivo por los que son afiliados en el sistema de pensión, en las cuentas de capitalización individual que administran las administradoras de fondos de fondos de pensión. Además, regula una cotización adicional y una bonificación fiscal obligatoria y de carácter permanente a los afiliados del sistema de pensiones. Es decir, introduce una nueva cotización de seguridad social, en este caso de cargo del empleador, de un 1%. Y el estado, en forma de pareo, le agrega un aporte de un 1%. De un 1% con las reglas que vamos a señalar. Entonces, si me permite, aquí tenemos, por un lado, un bono para personas que no tienen cómo recurrir a otra prestación económica vinculada con los retiros de los fondos de pensiones. Pero, adicionalmente, dice, hay que establecer una cotización, pensando en la, digamos, en delicada situación de las cuentas individuales. Entonces, establece una bonificación. El estado está disponible para hacer un aporte por ello. Y, en tanto, el empleador va a resultar obligado, respecto de todos los afiliados, a hacer una cotización de un 1%. Además, consagra una regla especial asociada al aporte adicional que tienen que efectuar las compañías de seguro, conforme al seguro de invalidez y sobrevivencia, en el caso de que los saldos de las cuentas individuales no sean suficientes para financiar la pensión de cálculo correspondiente. Lo que está haciendo esa norma transitoria de este proyecto de ley es evitar que haya una distracción de recursos del afiliado en relación a cómo fueron pactados los contratos de seguro entre las AFP y las compañías de seguro. ¿No parece esa una norma necesaria en el contexto en que se da el proyecto? Del cual nosotros tenemos algunas observaciones que vamos a ir señalando. Este bono único y excepcional para beneficiarios que ya describimos, que son los afiliados a la capitalización individual con saldo cero en algún momento, producto de los dos primeros retiros o de uno de ellos, asciende a 200.000 pesos, que el Ejecutivo dice que hay que depositarnos en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de ese afiliado. Así que los beneficiarios de pensiones de vejez, también, perdón, también para los beneficiarios de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, que hayan retirado fondos previsionales, es decir, que tenga retiro programado. Esas personas van a, y hubieran quedado con saldo cero, tendrían que entrar a tomar este beneficio. Este beneficio, en mi opinión, es propiamente de protección social, es decir, de ese conjunto de medidas y programas públicos que el Estado adopta, a fin de enfrentar una situación de emergencia, atender a poblaciones carenciadas, a personas que están con una falta de apoyo de otro tipo, a fin de que se incorporen a la sociedad y se integren a ella, o le complementen beneficios. Eso es lo que, en mi opinión, se está haciendo aquí. Las personas que tienen saldo cero en las condiciones indicadas van a recibir un apoyo fiscal, un bono, para que enfrenten, de alguna manera, la situación que les toca vivir. Y de ese 200.000 pesos que en la propuesta del Ejecutivo va a la cuenta individual, el afiliado, conforme a las reglas de la Ley 21.330, que es la del tercer retiro, conforme a esas reglas, voluntariamente dispone retirar ese saldo. Todo, una parte, no lo dice el legislador, por tanto hay que entender que esa persona podría retirarlo todo, retirar una parte o no retirar. O acumularlo, como pongo ahí, para efectos de aumentar el saldo en la cuenta individual para mejorar la pensión, o para mejorar el saldo para la pensión que habrá que constituir, al momento de que se presente la contingencia social que está destinada a cubrir vejez, invalidez o sobrevivencia. Este es un bono que tiene las características de cotización previsional obligatoria, fíjese. O sea, es un bono fiscal, pero el legislador le atribuye, le atribuiría el carácter de una cotización obligatoria, con lo cual es inembargable, está fuera del comercio humano, no es tributable, y a percibir por su destino, a percibir al percibirse como un beneficio previsional. Entonces, se fija, hay prestaciones de protección social que se mezclan con seguridad social. Bueno, el procedimiento de pago, la Tesorería General de la República depositará en las cuentas individuales en los 30 días corridos desde la publicación de esta ley. Es decir, la superintendencia en conjunto con las administradoras van a tener que determinar quiénes son esas personas, según uno sigue el proyecto, quiénes son, y el costo que la Tesorería, el monto que la Tesorería General de la República deberá traspasar a cada una de esas cuentas para que cada uno de estos afiliados que ha tenido saldo cero en un momento dado disponga de 200.000 pesos. De los cuales voluntariamente pueda tomarlos o no tomarlos. Y, por supuesto, no hay cobros de comisión o gastos de administración. Es lógico que no los haya porque aquí esto es una bonificación fiscal. Bueno, independiente del bono anterior se introducen normas propias de seguridad social. Es decir, este proyecto viene a incluir una cotización adicional que es de cargo del empleador y de los trabajadores independientes obligados a cotizar. Es una cotización obligatoria para todos los cotizantes desde enero del 22, del año 2022, y que equivale a un 1% de las remuneraciones o rentas imponibles del trabajador, debiendo efectuarse hasta la edad legal de jubilación o sobre ella si el afiliado continúa cotizando voluntariamente. Es decir, estaríamos avanzando vía este proyecto excepcional para resolver una situación transitoria en algo que está en otro proyecto que es el de reforma previsional en el Senado, el cual se está discutiendo una cotización de un 6%. Cabría preguntarse si este 1% es adicional al 6% que viene en el proyecto que está en el Congreso. O vamos a tener una discusión sobre si este 1% forma parte del 6% que se discute en el Senado. Y enseguida, como este 1% se propone que vaya a la cuenta individual, si este 1% forma parte de ese 3% que en el proyecto del Ejecutivo, de ese 6% total, va a cuentas individuales. individuales. Entonces, lo que tenemos es una cotización de un 1% de la renta imponible y el que debe efectuarse está la edad legal de jubilación de cargo del empleador. Uno podría preguntarse si el trabajador sigue prestando servicios después de la edad de pensionarse. pensionado o no. ¿Por qué el empleador dejaría de efectuar esta cotización voluntariamente? Si nosotros lleváramos estos recursos a un fondo solidario, como ya lo señaló uno de los exponentes anteriores, uno tendría que decir si por qué tiene que suspender el pago de esta cotización. En el seguro de cesantía, el empleador, independiente de que el trabajador ya no cotice por las distintas razones legales que se contemplan en la ley respecto a la 19-7-28, el empleador sigue cotizando el fondo solidario. ¿Por qué no se considera una situación así acá? Yo entiendo el problema del costo, de la oportunidad, porque además aquí estamos introduciendo una cotización de un 1% que entra a regir inmediatamente. En el proyecto de reforma previsional, la gradualidad desde el punto de vista del costo empleador es mejor que la que se está proponiendo aquí. Bueno, frente a eso, a esa cotización obligatoria que se introduce, el Estado va a efectuar en una bonificación fiscal, un pareo. Es decir, usted cotiza un 1% por cada trabajador a una cuenta individual, entonces el Estado se va a poner también un 1%, que va a transferir, un 1% que va a transferir a la cuenta individual en la FP de ese trabajador. En el caso del empleador, este aporte fiscal, esta bon, bonificación fiscal, tendrá un tope de 0,3 UF, o sea, 8,845 pesos aproximadamente, 0,3 UF, perdón, 8,843 pesos, o sea, eso puede llegar a ser remuneraciones de 600, 700, 800 mil pesos de ahí para arriba y ya estaría topado. Y eso va a la cuenta individual, se está favoreciendo a los que tienen menos ingresos o sectores medios con ingresos. Ahora, este es un aporte que se hace una vez al año. Según todos los meses cotizados, se ingresa ese aporte para el Estado. Tanto la cotización adicional como el aporte fiscal no generan cobro alguno de comisión o administración de las AFP. Conforme a las regulaciones que efectúen las superintendencias, operará todo este mecanismo, pero es lógico que no puede haber cobro de comisiones porque nosotros en la legislación chilena la AFP cobra una comisión sobre la remuneración, no sobre el saldo ni por recibir otros aportes. En consecuencia, lo que tenemos aquí es que a propósito de un bono de 200 mil pesos, la cotización final para pensiones desde el 2022 sería de un 12%. Para la mayoría de los trabajadores chilenos. Con límites en el caso de la bono fiscal para rentas superiores a un monto determinado. Sí. Bueno, entonces, para ir concluyendo, presidente, estamos frente a un proyecto de ley que establece una modificación, o sea, no, perdón, introduce un bono para un grupo de personas que se estiman alrededor de 3 millones de personas que no tienen saldo en la cuenta individual por producto de los retiros. pero a propósito de ese bono y que además lo transmite o lo, digamos, lo hace efectivo recurriendo a una entidad que cumple funciones de seguridad social como son las administradoras de fondos de pensiones pudiendo a lo mejor hacerlo directamente. Hay mecanismos sobre eso o por último y incluso esto respecto a la cotización, si el tema es operativo de cómo funciona el sistema y el deseo fuera de que estos recursos no se confundieran con la cotización del 10%, porque hay que resolver si tendremos o no un sistema de un fondo público que administre el 6%, ¿por qué este 1%, este 2% no ingresa? Mire, en el caso del seguro sana de acompañamiento a niños y niñas, las cotizaciones ingresan a un fondo que me ha dicho la Tesorería General de la República mientras se resuelve el problema del seguro, porque ese seguro según el proyecto de ley que está en el Senado iría a ser administrado por lo que muchos llamamos el Instituto de los Seguros Sociales como entidad pública. Bueno, ¿por qué esto no puede quedar de la misma manera fijando reglas de rentabilidad, fórmulas? Eso sería una... Y lo otro es que ingresa a las AFP pero a una cuenta especial asociada a los trabajadores pero separada en su administración de forma de que no se confunda con el 10% si es que estamos pensando en una institución diferente a la gestión del exceso de 10 por otra entidad y que las AFP mantengan el 10 o incluso muchos plantean de que por qué esa entidad pública no se hace cargo también si es que el afiliado lo quiere y el 10% que hoy día administra las AFP. Bueno, entonces ahí hay un punto que ahora la pena conversar. La gestión del bono de emergencia ante la pandemia para quienes no tienen saldo así como la administración de las nuevas cotizaciones se encargan de entidades que cumplen funciones de seguridad social. ¿Por qué se optó por esa entidad y no por un mecanismo de pago directo? Y si eso es un tema a conversar ¿no es cierto? Y el proyecto anticipa la discusión de la reforma previsional que está en el Senado respecto a la cotización del empleador y su administración. Y decirlo finalmente las normas en cuestión desde el punto de vista de su administración y gestión vienen a reforzar el sistema de capitalización individual. Le agradezco mucho presidente el tiempo que se me ha concedido y quedo atento a poder colaborar en lo que sea pertinente. Muchas gracias. Muchísimas gracias don Hugo todos tres invitados ajustados al tiempo así que muchas gracias también. Ahí salió la presentación. Vamos a seguir con don tengo a don Roberto Rojas ¿está don Roberto de la Conupia? Presidente en su representación se encuentra el señor Edi Rivas y Francisco Ramírez tengo entendido que el señor Edi Rivas está bueno ahí la señora Edi perdón Germán ¿lo querías ubicar a Paula? Sí sí ya parece que Pedro parece que perdón presidente la señora Paula se había excusado con el señor Gabriel Silver de asistir por compromisos previos agradeció la invitación y pidió si había otra oportunidad se la invitara pero venía tenía compromisos la única correcto señor Edi Rivas bienvenida a la comisión y le ofrecemos la palabra a usted y después seguimos con la fundación son ya muchas gracias por la invitación yo represento a la confederación de pequeña y mediana empresa y artesanado de Chile con Upia soy la encargada de género y en esta ocasión nosotros nos llegó tuvimos muy poco tiempo fue solamente ayer que nos entregaron esta invitación por lo tanto la elaboración más precisa de nuestra opinión no la tenemos en forma tan didáctica como los otros antecesores pero independientemente a eso tenemos nuestra opinión en función de la realidad que estamos viviendo las pymes ya lo han manifestado es una realidad donde quisiera agregar que en el sector nuestro la participación de género de la mujer es muy importante en el ámbito artesanal y de la microempresa allí en todo esto en todas las medidas que hemos escuchado y en todas las las propuestas elaboradas hay una carencia desde el punto de vista de género bastante importante que llama la atención o sea por todo lo que se ha manifestado aquí la mujer ha tenido una implicancia el doble de de la crisis que estamos viviendo entonces quisiera llamar la atención a a la comisión donde pudiese ponerse énfasis en el carácter de género de las medidas ahora pasando a los temas concretos la conupia tiene la opinión de que los bonos que está proponiendo de 200.000 pesos para aquellos que no tienen fondos previsionales vayan directamente a una cuenta personal o sea aquí quien no tiene ya fondos previsionales es porque la crisis que han tenido han tenido que sacarlos todos independientemente o sea y hoy día es impensable que los vayan a dejar para una situación previsional entonces por eso es que el estamos de acuerdo estamos con la propuesta de que este bono sea directamente traspasado a las cuentas personales de de las personas que no tienen estos recursos previsionales el proyecto que nos plantea el aporte del 1% a las pymes creemos que es impagable por nuestro sector estamos viviendo una situación catastrófica no no tenemos o sea hoy día estamos en la lucha de la sobrevivencia de las pymes ya hay una cantidad de empresas que han ido a la quiebra y la mayoría de nuestras empresas están en ese camino de la subsistencia entonces pedir un aporte que sería muy lógico pero estamos en estas condiciones de crisis de pandemia de subsistencia o sea esto es un llamado a que por favor vean la realidad que estamos viviendo o sea llevamos más de 18 meses en estas situaciones y ha sido cada día el hecho de subsistir un esfuerzo enorme sobre todo hay diferentes sectores por ejemplo los más golpeados que es el turismo que son los sectores que no hemos podido tener actividad alguna entonces eso ha significado que las empresas cierren porque hemos tenido que ya no depender de trabajadores hemos tenido que mantenerlas ahí solamente bueno cada NIPIME somos los gerentes los trabajadores y los juniors de cada empresa entonces hemos tenido que cada vez reducirnos y tratar de mantenernos entonces el hecho de un un 1% no estamos en condición eso es una realidad que nos ha golpeado y aquí es nuestra opinión con mucha fuerza lo decimos que a pesar de siendo muy legítimo pero las pymes no podemos responder con ese impuesto del 1% relatar más la situación de las pymes yo creo que es una situación que alarga en esta ocasión creo que lo más importante es plantear nuestra realidad que a partir de nuestra realidad no podemos asumir el 1% que a partir de nuestra realidad creemos que este bono sea directamente expuesto a los trabajadores a las personas que no tienen previsión yo quisiera llegar hasta acá porque así le doy más tiempo a las personas que pueden haber preparado mejor la intervención muchas gracias por la participación gracias a usted señora Eri está muy bien expuesto digamos no siempre con presentación o simple presentación bienvenida la opinión de cada uno de ustedes está Germán tengo a don Cristian Echeverría de la está presento no no presidente no no lo veo no lo veo en la sesión si le podría decir que está presente en representación de la Fundación Sol el señor Recaredo Galvez y don Francisco Marín ¿de dónde es? Hola buenas tardes buenos días buenos días yo represento también al igual que Edi a Conupia soy de la asociación gremial de productoras técnicas de la quinta región y como tal soy director de Conupia perfecto muchas gracias bienvenido también don Francisco entonces sigamos con la Fundación Sol en su reemplazo de acuerdo ¿cuál su nombre es? Recaredo Galvez Recaredo Galvez bienvenido Recaredo ¿va a hacer una presentación? sí así es voy a comenzar compartir pantalla de una presentación que hemos preparado para esta instancia bueno primero agradecer la invitación de la comisión a poder presentar nuestro análisis y también esperar de que en estos breves minutos podamos aportar algunos elementos teniendo en cuenta que algunos aspectos de este proyecto ya han sido mencionados trataré de hacer énfasis principalmente en aquellas cosas que a nuestro entender serían bastante relevantes de observar primero primero como ejercicio el equipo de la fundación sol lo que preparó fue un análisis que se basa en poder comparar algo que acá ya se había mencionado que tenía que ver con la reforma que propuso el gobierno en octubre del 2018 que como sabemos luego de distintas indicaciones genera un incremento en la cotización y estamos analizando frente a eso también el proyecto de ley que es el que se relaciona tanto con este bono de cargo fiscal como con el reintegro de ahorro previsional ya entonces en síntesis vamos a buscar ver cuáles son las relaciones que tienen estos temas que están vinculados a dos puntos bastante importantes que tienen que ver con el sistema previsional y al mismo tiempo con el monto de la cotización el porcentaje de cotización desde el salario imponible con respecto al primer punto del proyecto de ley que convoca la cita de hoy que tiene que ver con el bono fiscal y el reintegro un dato que es relevante tener a la vista es el que podemos observar a partir de la información de la propia superintendencia de pensiones nos indica que a la fecha podemos estar hablando a marzo del 2021 que es la fecha que considera el proyecto de ley para que las personas puedan acceder a esta bonificación la superintendencia lo que nos señala es que estamos en un estimado de 3 millones de personas que podrían tener este salto cero que podrían hacerse acreedoras de este beneficio ya ustedes también observan principalmente estamos considerando la propia superintendencia considera personas de menor edad como las que significan el mayor número de aquellas que van a quedar con saldo cero por otro lado en resumen de los puntos macros que se vienen a colocar en esta propuesta ¿verdad? tenemos esta bonificación de 200.000 pesos como ya se ha dicho en esta sesión que va a entrar va a ser posible para aquellas personas que entre la entrada de vigencia del primer retiro que sería final de julio del 2020 inicio de agosto hasta el 31 de marzo del 2021 habían registrado cero como veíamos anteriormente eso puede llegar alrededor de por sobre los 3 millones de personas y además este incremento de 2% que es de carácter universal ¿ya? un elemento que también se ha mencionado es el hecho de que el 2% va a estar fraccionado ¿verdad? un 1% de cargo al Estado y el otro 1% de cargo al empleado o empleadora y en el caso de que no se cumpla la condición del empleador o empleadora quien va a tener que asumir el 1% en el caso del trabajador y trabajador independiente va a ser el propio trabajador ¿ya? eso también nos recuerda que existen organizaciones de trabajadores independientes principalmente trabajadores honorarios del Estado que han estado bastante expectantes de lo que ha sido la reforma previsional propuesta en un inicio en lo que significaba la cotización adicional y en este caso claramente también ya podría entenderse que es importante escuchar la opinión de estos trabajadores respecto de cómo verían ellas y ellos un incremento de un 1% en la cotización a partir del 2022 para que nos hagamos una idea acerca de estos dos grupos de trabajadores dependientes e independientes acá tenemos un cuadro que también está elaborado a partir de los datos de la superintendencia de pensiones esto es principalmente a partir de la última información que está disponible en la superintendencia y como ustedes pueden apreciar acá el segmento de trabajadores dependientes es realmente el segmento mayoritario ya eso lo podíamos intuir y en gran medida es el segmento de trabajadores hombres el que correspondería también al mayor frente a las mujeres por otro lado si consideramos el salario imponible el ingreso que la propia superintendencia de pensiones reporta de estos grupos de trabajadores lo que tenemos es que los hombres presentan un ingreso imponible que es superior al de las mujeres cuestión que también es conocida principalmente en base a varios elementos dentro de ellos las propias desigualdades que hay en el mundo del trabajo muchas de ellas que son arbitrarias algunos estudios donde hemos indagado esto en la fundación sol han planteado que poco más de un 27% de esta diferencia no tendría ninguna razón ninguna explicación más allá que el hecho de la diferencia hombre y mujer entonces si sobre esto de ingresos disponibles promedio que ha estimado la superintendencia consideráramos el 1% lo que tendríamos es que en el caso de los hombres estos estarían sobre el tope ya el tope de 0,3 UF que ha planteado en este caso el gobierno que correspondería a los últimos datos disponibles a 8.859 pesos entonces los hombres quedarían sobre el tope por lo cual se respetaría el tope y las mujeres estarían debajo del tope por lo cual se respetaría el monto que corresponde al 1% creo que lo que pasa acá como ustedes ven al considerar tanto tope como el aporte del empleador que en este caso no tendría tope según lo que se plantea en el proyecto los hombres tendrían una cotización adicional superior a la de las mujeres lo cual se basa en que este es un incremento porcentual y las bases de las que estamos partiendo que son los ingresos imponibles ya son desiguales entonces estaríamos ahí generando también este efecto por otro lado ir colocando frente a frente como habíamos dicho al inicio este proyecto de ley con la reforma que ha propuesto el gobierno acá ustedes lo que ven es el cuadro uno de los cuadros iniciales cuando se ha estado discutiendo esta reforma verdad que lo que planteaba y lo que queremos rescatar acá es que estábamos llegando al 2% de cotización adicional como ahorro previsional adicional en el año 2029 en esta propuesta ya como ustedes ven acá si nos miramos más cercano con las fechas de hoy verdad y pensamos si nos ponemos en el supuesto de que la reforma previsional continuara avanzando recordemos que hay una agenda de mínimos comunes no sabemos como ciudadanía que es lo que ahí se está discutiendo verdad entonces no sabemos si está incorporada también esta esta misma reforma pero en el caso de que avanzase según lo que la reforma propondría verdad y esto si se resolviera en estos próximos meses podría empezar a entrar en vigencia esta reforma del 2022 y si fuese así se mantuviese la estructura de incrementos que propuso inicialmente el gobierno en relación a esta reforma lo que tendríamos verdad es que se estaría acelerando un incremento que potencialmente habría se habría alcanzado en el año 2031 ya estos 2% 2 puntos porcentuales de cotización adicional se habrían alcanzado en el 2031 y ahora estaríamos alcanzando en el 2022 inmediatamente ya entonces en gran medida eso es un elemento que también nos deja un poco en una tierra bien difícil de comprender porque según trascendidos de prensa el ministro del trabajo señor Patricio Valera había señalado verdad de que este 2% formaba parte de esta cotización adicional de 6% que eran 6 puntos porcentuales y de ser así entonces no podríamos saber cuál va a ser la estructura que tendría realmente esta reforma previsional o también podríamos pensar que eso significaría que está perdiendo fuerza esta reforma previsional y se estaría buscando generar una reforma por secretaría por decirlo así ya que parecería que que estos incrementos puestos en la reforma no serían tan viables el gobierno estaría quizás tratando de asegurar este 2% y otra diferencia que también es importante tener en cuenta es que según el proyecto de ley acá no se genera distingo en términos de que administrarían esta cotización adicional de 2 puntos porcentuales que se proponen y en gran medida podría ser administrada por la AFP cosa que el proyecto de ley de reforma previsional señalaba que no iba a ocurrir es decir el proyecto de ley de reforma previsional y muchos parlamentarios de los partidos que no forman parte del gobierno habían señalado de que algo que se estaba logrando era que no iba ningún peso más a la AFP con esta propuesta que está colocando hoy día el gobierno en la mesa eso se rompe totalmente y se incrementan los recursos de la AFP en términos de el volumen de capital que va a administrar para que ustedes tengan una idea el estimado en términos de un punto íntegro de cotización adicional son 850 millones de dólares ya estamos hablando de esos volúmenes de capital ahora bien entonces cuál sería el problema que estamos buscando resolver con toda esta discusión en gran medida los bajos montos de las pensiones desde nuestro punto de vista ese es el objetivo ¿verdad? como cuando hablamos de un sistema previsional colocamos como objetivo primero pensiones suficientes que puedan ser financiadas cualquier persona podría entender que ese es un objetivo de un sistema previsional entonces si vemos los resultados del día de hoy con esto ya vamos redondeando para cerrar lo que tenemos es que las pensiones autofinanciadas de EGES que corresponden al resultado de la rentabilidad más el ahorro de trabajadores y trabajadoras que han acumulado durante su carrera está entregando estos resultados que para que ustedes vean esto en aquellas personas que recibieron su primera pensión en el mes de febrero de este año y cotizaron 30 entre 30 y 35 años alcanzaron un monto mediano de 250.993 pesos ¿qué significa esto? que la mitad de las personas que cotizaron casi una carrera completa es decir entre 30 y 35 años alcanzó una pensión por debajo de este monto es decir menos de un 74% del salario mínimo incluso del salario mínimo que está proponiendo el gobierno ahora de 337.000 pesos ¿ya? entonces esta es la realidad previsional ¿y por qué mostramos esto? porque no olvidemos que las pensiones no se deterioraron a partir del retiro del 10% primero o segundo sino de que este problema de las bajas pensiones es un problema que viene desde hace mucho tiempo y la propia subintendencia ha planteado que con los retiros los efectos en las pensiones también van a ir rondando obviamente van a significar una disminución de estos montos pero es importante entender que los montos ya eran bajos y por otro lado se podría señalar ¿verdad? de que vamos a realizar una cotización adicional entonces para que estos montos bajos no sean más bajos pero también tengamos en cuenta que la cotización adicional no es el todo en este ámbito sobre todo cuando estamos hablando de capitalización de cuentas individuales un aspecto que cobra relevancia es la rentabilidad las propias AFP han hecho bastante coro de aquello entonces ¿qué es lo que ocurre? que las rentabilidades como ya lo hemos señalado en instancias anteriores en esta misma comisión han venido disminuyendo durante los últimos años entonces no va a bastar tampoco este reintegro para garantizar que las pensiones futuras van a lograr alcanzar niveles de suficiencia ¿de qué hablamos? que por lo menos exista la posibilidad de que una persona con el monto de su pensión pueda resolverlo las necesidades de consumo que tenga en la vejez entonces ¿qué es lo que generaría este reintegro? ya estamos observando en este momento solo esta cotización adicional desde nuestro punto de vista generaría mayor flujo de capital en términos de inversión a los grandes grupos económicos el capital financiero que hoy día es receptor de las inversiones de la AFP y existiría un mayor volumen de capital que administrar y que distribuir si bien en cierta forma tampoco podemos garantizar dado como hemos dicho hay una agenda de mínimos comunes que no se conocen y tampoco se sabe la resolución que pueda tener en el congreso tampoco podemos asegurar que no van a haber más retiros esto en cierta medida viene a garantizar un incremento del fondo total administrado que como hemos visto en algunos casos puede generar beneficios cuantiosos por ejemplo empresas del grupo Luxic que nosotros hemos revisado a través de la información de la superintendencia apenas 7 de esas empresas que están vinculadas a través del control a este grupo económico reciben un equivalente al 2,7% del producto interno bruto desde los fondos de pensiones actualmente como inversión en aquellas empresas entonces en conclusión desde nuestro punto de vista acá hay dos elementos en este proyecto de ley por una parte claramente está este bono de 200.000 pesos que no tiene una finalidad única acá con este bono no estamos hablando explícitamente de generar un beneficio a las cuentas individuales y las pensiones futuras eso no es así porque este dinero va a poder ser retirado y es probable que muchas de las personas que tienen un saldo cero entre el primero y segundo retiro opten por retirar esto ya que podríamos suponer que esas personas han quedado un saldo cero porque han tenido durante poco tiempo o han tenido poco trabajo formal para poder cotizar o están cotizando hace muy poco tiempo o en gran medida requerían esos recursos y por eso lo retiraron totalmente entonces no podemos decir que esos 200.000 pesos no tenemos muchos indicadores que nos digan de qué van a hacer para mejorar las pensiones futuras entonces se entiende como una bonificación para este momento por lo cual tiene un sentido distinto al sentido que se le da al reintero que sí tiene como sentido verdad las cotizaciones futuras y el monto de la pensión futura entonces por eso que en cierta forma consideramos que estos temas se podrían ver por separado dado de que es evidente que las personas que quedaron con saldo cero con el primer y segundo retiro probablemente no están en una situación favorable en este momento y puedan requerir este este bono que está colocando el gobierno sobre la mesa verdad y lo que calculamos en términos de la cobertura que esto podría significar es 0,3 puntos del PIB en términos de la cantidad de personas que habíamos visto anteriormente que no estarían en este momento con algún monto en su saldo o podrían no tener verdad por otro lado el reintegro alcanzaría mayores niveles de cobertura en el segmento de los asalariados farmales como veíamos principalmente hombres jóvenes y estaría generándose esto con mayor cargo al gasto público y privado no olvidemos que esas son las fuentes de los aportes además habría un mayor volumen de capital administrado por parte de la AFP es decir varios de los supuestos compromisos de los últimos años en términos de la reforma previsional estarían por el suelo principalmente el gran titular verdad ni un peso más a las AFP y esto al final terminaría también en beneficio de las empresas en las cuales se invierte la AFP que dicho sea de paso muchas veces habla de la rentabilidad que eso genera pero acabamos de ver los montos de las pensiones o sea ahí está reflejada esa rentabilidad también de todos estos años de inversiones en capitales nacionales y extranjeros el impacto en las pensiones futuras también es relativo eso tenemos que decir o sea el impacto puede tener este 2% en términos de mejorar si mantenemos un sistema de cuentas individuales como el que está hoy día realmente puede ser bastante marginal y puede depender mucho de lo que ocurra en el contexto de esta crisis en términos del deterioro del empleo y una serie de otras condiciones y es importante como habíamos dicho considerar las rentabilidades en ese punto y este elemento el penúltimo punto que tiene que ver con probablemente lo que como decíamos a nuestro parecer es tratar de avanzar en una reforma previsional por secretaría el reintegro pareciera que no es mucho otra cosa dada la dificultad que ha tenido en avanzar el proyecto de reforma previsional y se está adelantando un incremento que está planteado a estas alturas de la discusión prácticamente para el 2031 quedaría para el 2022 y por último con todo este panorama entonces se incrementa la incertidumbre ya de que si hace dos semanas no sabíamos cuál era el destino que iba a tener la reforma previsional en el Congreso ahora menos todavía lo podemos saber y en gran medida esto viene a generar como ya hemos dicho un beneficio a quienes son receptores de las inversiones de este ahorro previsional y no viene a respetar ciertos acuerdos que se habían estado discutiendo en el marco de la reforma previsional del gobierno eso sería señor presidente y comisión gracias por invitarnos a presentar muchas gracias a ustedes por la presentación y también los vamos a invitar ahí para que estén preparados a la discusión del salario mínimo como siempre ustedes han venido así que para que sepan de antemano que van a estar invitados y ya parece que no tenemos a nadie más conectado ¿Joaquín Cortés no se excusó Germán? Presidente tengo entendido que no se ha excusado pero tampoco se encuentra presente en la sesión ya y no nos queda nadie ¿no es cierto? no me estoy saltando a nadie todo ya expulsión así es presidente bien le agradecemos igual a a Marcos Rivas que se quedó conectado todos los que pusieron en primer lugar y están esperando se quedaron a toda la sesión así que ahora vamos a pasar a las a las preguntas de los diputados y diputadas que puedan tener a los a los que pusieron acá en la comisión así que se ofrece la palabra a los diputados y diputadas preguntas dudas inquietudes a nuestros invitados diputada se vuelve muchas gracias muchas gracias presidente mire a mí me gustaría o sea compartimos absolutamente lo de la yo creo que es un despropósito absoluto frente a la situación que hoy día están viviendo ¿no es cierto? pequeñas y medianas empresas también frente a la realidad de la pandemia el colocar ¿no es cierto? este 1% es prácticamente un descriterio ¿no? y y bueno pero eso lo conversaremos y votaremos en consecuencia en esta en esta cámara pero a mí me gustaría Fundación Sol primero agradecerle siempre ¿no es cierto? su participación y que si nos pudieran nos pudieran de alguna manera ilustrar yo sé que que las palabras fueron que esto sería marginal ¿no? desde el punto de vista del aumento que significaría esta 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 cotización y y de alguna manera hacer una una reforma anticipada ¿no? y de colocarlo además en capitalización individual que nosotros hemos dicho que precisamente eso es lo que no nos gusta entonces si nos pudieras aproximar si fuera posible si tuviéramos todos los otros factores estáticos ¿no? o todos los otros factores pudiéramos aislarlos ¿ah? qué pasa qué pasa con este aumento de de las de esta cotización si nos pudieras decir en el tiempo qué significaría este aumento en las pensiones tú usaste la palabra marginal si nos pudieras de alguna manera un foco más preciso en esto porque uno tiene que también darle una respuesta desde el punto de vista a la ciudadanía y y y argumentación nosotros creemos que además que se adelante la reforma esto es parte del del 6% como se ha dicho dijimos que tiene que ir a un fondo a un fondo solidario planteamos entonces esto es absolutamente lo contrario de lo que nosotros hemos planteado para para la reforma previsional entonces si nos pudieras tratar de de construir teniendo todos los demás factores te vuelvo a repetir como como estático lo segundo es que es que la esto es de los mismos de siempre ¿no? que ganan los mismos de siempre pero pero la fecha ha puesto un punto que a mí me 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 interesa mucho ver tu opinión que tiene que ver con este 1% este 1% de esta este fondo que se pudiera utilizar también para la para las pequeñas empresas o sea cambiar la estructura de utilización del fondo en un 1% cambiar la estructura del del fondo y buscar esta esta suerte de cambiar la estructura productiva como ayudamos a la pequeña empresa a salir post pandemia y de eso nos permitiría ¿no es cierto? hacer algo parecido que yo siempre digo después de la segunda guerra mundial fueron las pymes las que sacaron a Europa de de su complicación ¿qué te parece esa idea? ¿qué es lo que opinas de esa idea? y yo siempre he creído además que el Fogape tiene que estar también apalancando o o creando un buffer ¿no es cierto? con con este 1% que podría ser incorporado de apoyo a la a las pymes a través de este de este fondo solidario eso eso presidente muchas gracias vamos a anotar varias preguntas para que ahí le tocó directamente a Fundación Sol para que anótela se ofrece la palabra diputados diputadas dudas pregunta a nuestros invitados presidente diputados Ramón Barros al CEO Rivas quien expuso al inicio de esta sesión preguntarle en el estudio que usted nos acaban de presentar ¿qué porcentaje de las inversiones las consideran o tienen el dato duro seguramente la evaluadora del informe tienen estos datos ¿qué porcentaje de las inversiones al FP están afuera y cuáles están adentro porque me quedó la sensación de que él hablaba de que estas platas iban para afuera porque me parece como un mínimo de recurso y lo segundo es curioso y un breve comentario ya se hará como parte del debate esta inclinación por las pymes de algunos días después de que vinieron a la misma comisión argumentar que el proyecto 40 horas era fantástico y aumentaba un 14% el costo a las pymes les aumentaron los impuestos a 27% a las pymes y ahí era todo fantástico y ahora entonces por un 1% que obviamente es discutible y que dada la situación de las pymes es complejo se muestran tan favorables y tan preocupados solamente eso presidente muchas gracias gracias si me permite después porque como yo fui la aludida y siempre me pongo el poncho usted sabe no tengo problemas ponerme los ponchos entonces después al final para que me deje replicar presidente ya ningún problema presidente presidente ¿quién me pide la palabra Saguermán diputado Saguermán no Andrés Molina presidente ay no no lo veo ¿dónde está usted no me ve a ver si estoy aquí ¿está presente en forma presencial? en forma presencial ah por eso no lo veo ya ya con Andrés Molina entonces no estoy en la vista a la cámara presidente aclarar yo he escuchado aquí que se le pidió a través suyo la propia diputada que tengo al frente estimada diputada que le pida ahí digamos un pronóstico o una proyección respecto a este 1% yo quiero saber y quiero tener la tranquilidad y seguridad para no cometer errores porque la vez pasada en la reunión también se habló de este 3% salió de esta comisión la reforma de pensiones con un 3% al fondo cierto individual y un 3% al fondo solidario y fue aprobado en esta comisión y entiendo que esa fue una discusión muy larga en esta comisión hasta donde entiendo pero fue muy larga que hubo digamos todo un debate y que se entendió claramente cuáles eran los efectos que tenía este 3% en el ámbito individual y cuál era el 3% en el ámbito colectivo esa pregunta si es que me la pueden responder si salió de aquí aprobado de esa manera dicho eso le quería preguntar también a uno de los invitados este tema de los fondos de inversión destinados a PYME y que eso en definitiva cierto sea desde los fondos de pensiones tiene un punto es decir aquí efectivamente nosotros tenemos un banco del estado tenemos distintas formas de poder llegar justamente a las pequeñas y medianas empresas que no se ha llegado pero la pregunta que uno se hace vamos a arriesgar cierto los fondos de pensiones a veces en proyectos que claramente tienen un riesgo mayor que tienen mucho sentido yo creo que es muy importante que haya digamos un spin off que haya efectivamente un emprendimiento que tenga posibilidades de financiamiento pero sin duda creo que hay otra herramienta para llegar justamente a apoyar a las PYME y no necesariamente este 1% que son los fondos de pensiones para las personas que debemos tener y resguardar su seguridad y su riesgo dicho eso cuando aparece aquí esta inversión en las empresas que se yo que aparecen con las fotos de los empresarios que gran parte de los fondos de pensiones y gracias a Dios han sido invertidos en empresas chilenas que han dado alta rentabilidad es decir aquí hay que convenir de que empresas cierto que aparecen aquí Falave la CCU etcétera han permitido de que estos fondos de pensiones tengan esas rentabilidades que en algún momento fueron del 12% por sobre UF porque dice que fue deflactado 12, 8, 5 todo sobre UF y la verdad es que si uno mira eso a rentabilidad y la compara con rentabilidades fuera de este país vámonos a países que queremos compararnos está por muy sobre cierto lo que podemos hoy día conseguir en cualquier país donde claramente cierto los préstamos poco menos que te pasan la plata y te cobran al revés llévesela y después tráigame menos porque en realidad la rentabilidad que se le exige es muy menor y lo que se ha conseguido de rentabilidad en las AFP es por muy por sobre gracias a justamente estos emprendedores que son grandes y que han permitido que mucha gente hoy día sus fondos de pensiones que pusieron un tercio hoy día tienen tres tercios y por lo tanto creo que demonizar a esas empresas grandes así con esta foto me parece digamos que no se entiende como que recibieron la plata de los fondos de pensiones no ellos los fondos de pensiones invirtieron en esas empresas y después de invertir en esas empresas tuvieron alta rentabilidad que le permitió a los cotizantes tener esa rentabilidad eso presidente muchas gracias cuando estime presidente me gustaría intervenir gracias presidente presidente el diputado no nos ve no se como lo vamos a hacer no ahí veo un dedito levantado de hablen me hablen me prendan el micrófono y me piden la palabra el diputado pero la señora señorita Gael estaba primero gracias diputado alguien más está viendo la palabra ahí que veo levantar la mano pero no veo sí presidente al lado soy la quinta yo más sí estoy yo es que no me veo porque estoy como en la esquina pero estoy hablando estoy hablando ya bueno gracias presidente también agradecer las exposiciones he tenido a la vez en paralelo otra comisión entonces he estado de una a otra pero también me gustaría en primer lugar hacer una pregunta a la fundación sol a Recareo cierto respecto a porque acá tenemos dos formas cierto de poder hacernos cargo de el desastre previsional que tenemos en el sistema de pensiones o sea yo creo que ese es un tema que va incluso más allá de los retiros entonces me gustaría saber cuál es el mecanismo y cómo ustedes proyectan cierto que podría ser de distintos el poner esos puntos más de cotización adicional a un fondo administrado bajo una lógica de solidaridad cuál sería la diferencia cierto de ponerlo en modo capitalización individual que es lo que está proponiendo hoy día acá el gobierno me gustaría si lo pueden desarrollar eso por una parte lo otro que quiero comentar a propósito de la pregunta que hizo el diputado cierto aquí al frente respecto a la discusión que dimos en la comisión bueno yo en ese momento era presidenta de la comisión de trabajo y la discusión claro que fue ardua y se prolongó harto tiempo porque tenemos diferencias bien grandes de hecho en esa oportunidad gran parte de la oposición nosotros votamos en contra de la forma en que se estaba proyectando la reforma y planteamos inclusive una propuesta distinta que de hecho ahora se está recogiendo en el debate en el senado respecto a que el 6% cotización adicional sea administrado bajo una lógica de solidaridad y de ahorro colectivo y que sea administrado además por una entidad pública cosa bien distinta de lo que estamos viendo acá también porque inclusive como lo dijo también Recareo respecto a estos puntos que se están planteando se plantean que los administre la FP inclusive la reforma bajo los términos del gobierno no se estaba administrando por la FP entonces también ahí tenemos una diferencia respecto a la propuesta original del gobierno entonces a mi juicio voy a insistir en este tema lo dije también ayer creo que acá se están mezclando dos debates y que creo que es perjudicial a la hora de poder llegar con una ayuda inmediata hacia la gente que es lo que se espera además con este proyecto o sea hay 200.000 pesos que podrían ir cierto a poder en el fondo ayudar hoy día económicamente a las familias que no están con fondos de pensiones entonces yo aquí voy a insistir hacia el gobierno presidente creo que el mezclar ambos debates aportas de incluso nosotros vamos a tener semana distrital la próxima semana hace que sea mucho más compleja la discusión esa es una discusión respecto a un debate más profundo que tiene que ver con el debate sobre reforma de pensión que ya no hemos demorado cualquier cantidad en este congreso para poder sacarlo porque tenemos diferencias sustantivas tenemos diferencias sustantivas y el punto es que acá en el congreso somos una mayoría que no está de acuerdo con la propuesta del gobierno y el gobierno es el que tiene atribución para presentar el proyecto de ley y ahí se entrampa todo obviamente y porque esa diferencia sustantiva además tiene que ver con que nosotros pensamos que una reforma de pensiones distinta bajo una lógica de solidaridad que termine con la FP es la única manera de poder tener mejores pensiones en Chile y cuando tenemos esa diferencia tan brutal creo que es bien difícil esperar que en una semana lo resolvamos y menos en la discusión de hoy día en la tarde eso presidente muchas gracias ahora yo el diputado ahora el diputado ahora usted bueno presidente a ver algunos aquí se hicieron algunas afirmaciones que a mí me parecen no sé si malintencionadas o incorrectas simplemente pero respecto de lo que de ese lado que me antecedo respecto de los fondos que pudieran ser invertidos en las pymes eso se llama simplemente capital de riesgo entiendo yo no tiro otro nombre si nosotros queremos decirle a los chilenos que vamos a meter su fondo de pensión en un capital de riesgo considerando el nivel de mortandad que tienen las pymes anuales hay que ver las cifras nomás si no estamos inventando nada hay que ver 7 de cada 10 pymes ¿cierto? dura solamente un par de meses eso es pérdida total entonces si le vamos a decir a los chilenos que vamos a tener que entregarle su porcentaje de cotización previsional a un negocio prácticamente quebrado digamos el lodo de frente no lo no lo eluguremos tanto ni lo tratemos de ocultar entonces yo siento que hay que decir las cosas como son miren fíjense que aquí también se dieron algunas cifras respecto de la inversión de la AFP en el extranjero el 2004 vamos a hacer un poquito de historia el presidente Lago pidió una serie de estudios dentro de los cuales estuvo el estudio de la Universidad de Chile y otros más bien famosos efectivamente el 2004 ya se determinaba que las inversiones en el extranjero de las AFP daban mucho más rentabilidad que en el mercado nacional por lo pequeño del mercado nacional por la baja rentabilidad de las empresas y se hizo un estudio pedido por el gobierno del presidente Lago para aumentar la cotización y la inversión en el extranjero de los fondos previsionales después pasaron los años eso se fue aumentando paulatinamente hasta cuando terminó el gobierno de la presidenta Bachelet llegó a una autorización del 80% de las inversiones de la AFP en el extranjero entonces llegamos a las cosas como son con nombre y apellido para que no tratemos de esconder era una realidad porque la experiencia empírica demostró que efectivamente la inversión en el extranjero era más útil y producía más rentabilidad para el mercado de la AFP y eso quería decir que los trabajadores terminaban con una rentabilidad mayor en sus cuentas eso es todo no le busquemos que la quinta pata al gato ahora mi pregunta es al señor de la fundación Sol si él me pudiera decir cuáles son los niveles de tasa de interés que pudieran tener las inversiones que se pudieran hacer en Chile en el extranjero porque si él quiere que no le financiemos los proyectos a los inversores locales ellos van a tener que ir a buscar financiamiento afuera si ellos van a buscar financiamiento afuera la tasa de interés que le van a cobrar es mucho más alta que la tasa que nosotros mismos en Chile le cobramos por lo tanto las inversiones se van a detener por lo tanto la generación de empleo se va a detener por lo tanto el crecimiento del país se detiene esto tiene una lógica económica no estamos hablando de buenas intenciones aquí no estamos hablando de que ¿quién no quiere que las pensiones sean mayores? ¿quién no quiere que los trabajadores de verdad tengan una vejez tranquila? todos lo queremos pero veamos los números no hablemos tanto de nuestras buenas intenciones hablemos de lo que realmente pasa en los mercados porque son tristes números y fríos números ahora por último presidente yo me alegro de que haya preocupación aquí de las pymes y del resultado que van a tener en los próximos meses porque yo también escuché a la oposición decir que el salario mínimo que el gobierno estaba ofreciendo era insuficiente y no nos olvidemos de que las grandes empresas que estaban ahí en ese cartelito que se mostraba recién no pagan el sueldo mínimo la pagan las pymes entonces digamos las cosas como son pues si estamos defendiendo a las pymes por un lado pero por otro lado estamos diciendo que hay que subir el sueldo mínimo que las pymes tienen que pagar casi en un 80% de los trabajadores en Chile entonces tengamos un solo discurso eso es lo único que yo le pido a la oposición que está aquí porque más ratito a la tarde o mañana o pasado vamos a discutir el salario mínimo y ya hay algunos que anunciaron que era insuficiente entonces digámosle la firma a la pymes vamos a ya ok terminemos con este 1% pero le vamos a subir el salario mínimo cierto que que el gobierno propuso que es de 1500 pesos que obviamente a mi también me parece poco pero hay que entender la realidad del mercado laboral chileno hoy día gracias presidente la diputada se está volviendo presidente la diputada señora se está pidiendo la palabra diputada se puede muchas gracias presidente mire nosotros cuando cuando discutimos salario mínimo y solo recordar aquí cuando cuando discutimos el ingreso mínimo garantizado se recuerda y una de las cosas que nosotros planteamos era precisamente la diferenciación entre empresas o sea lo dijimos aquí lo discutimos aquí dijimos diferenciación entre empresas entre pequeña mediana y grande y aquí no quisieron hacerlo no quisieron dar el voto no es cierto para hacer esa diferenciación no quisieron hacerlo lo segundo es que hay un factor que para nosotros es muy importante relevar que las empresas grandes no tienen salario mínimo porque tienen sindicatos y tienen organización de trabajadores la correlación entre los derechos laborales y tratar de encontrar un ingreso mayor y sobre todo lo que tiene que ver con lo salarial tiene que ver con la organización de los trabajadores y nosotros si hemos estado siempre en esta sala y aquí están las actas del congreso de hacer una diferenciación y a mí me parece súper interesante lo que está planteando porque es cierto existe lo que tiene que ver con la inversión en el extranjero pero claro cómo no les va a ir bien si la cantidad de recursos que le pasan a la tasa que le pasan etcétera que hemos revisado además al alero de la comisión de mercado financiero absolutamente ventajosa para las empresas extranjeras y para las grandes empresas chilenas entonces estamos pidiendo yo creo que lo interesante de esta propuesta y que tenemos que chequear es cuáles son las condiciones de garantía que se tienen que entregar por si en algún minuto alguna empresa pequeña mediana le puede ir mal pero este es cómo hacemos un sistema distinto donde el enfoque vaya a ser hoy día una reactivación por pospandemia precisamente pensando en las pymes eso presidente muchas gracias bien ahí hay varias preguntas partimos ministro quiere hablar ahora o espera la respuesta y al final le doy la palabra presidente quisiera si me dieron la oportunidad de hacerme cargo de las intervenciones que había hoy día de algunos aspectos que pueden ayudar al debate perfecto gracias presidente bueno en primer lugar presidente agradecer las intervenciones de de acech de don hugo cifuentes como también de la fundación sol ayudan a al debate y a poder entender lo que se pretende con esta iniciativa de ley lo primero presidente y voy a insistir en este punto señoras y señores diputados pueden verlo específicamente en el inciso segundo del artículo primero de esta iniciativa el tema del bono a los doscientos mil pesos reiterar que este bono tendrá el carácter de cotización previsional obligatoria para todos los efectos legales quiero insistir en este punto porque se ha señalado el doble propósito que tiene y que deposita en el cotizante la libertad de dejarlo en la cuenta individual o de girarlo pero no es el propósito fundamental no es la idea matriz de este proyecto el que esto sea algo parecido a cualquier otro bono que sea entregado por parte del estado el objetivo principal que se persigue y por eso el proyecto de ley insiste fuertemente en eso es que tiene el carácter de cotización previsional si no fuera así presidente no lo habríamos hecho explícito y el hecho que tenga el carácter de cotización previsional obligatoria es no solamente para los efectos legales como se supone sino que también con el efecto de remediar en parte junto con la nueva cotización que proponemos de 2% un efecto reparador sobre el daño previsional sobre la densidad de ahorro que tiene ese es un primer aspecto que yo quisiera reiterar presidente porque a veces veo en el debate que esto es más bien casi una cosa administrativa que estos 200.000 entran para que salgan a un destino distinto eso sin duda que es algo que queda en la facultad del cotizante que es lo que él quiere hacer pero el objetivo fundamental que perseguimos es el que señalamos segundo respecto a la intervención de la acecha y el impacto que esto tenga sobre las pequeñas y medianas empresas yo quiero decirle presidente que el ejecutivo está llano y disponible a buscar las flexibilidades que sean necesarias sobre la oportunidad de hacer nosotros entendemos y sabemos que estas cosas impactan sobre el mundo de la pequeña y mediana empresa y por eso también es que el estado de Chile está haciendo un esfuerzo muy grande para ayudar a la pequeña mediana empresa a través de los subsidios a la contratación en los que ustedes ya conocen muy bien y que fueron implementados hoy día ya puedo exhibir que hay más de 648.000 postulaciones en el subsidio regresa y en el subsidio que crea nuevos empleos y vamos a seguir implementando nuevos este sábado implementamos el nuevo subsidio que va justamente a las relaciones formales muy focalizado en la pequeña y mediana empresa que pone 50.000 y 70.000 pesos adicionales puedo informarle a la comisión que ya al día de hoy tenemos 28.000 postulaciones habiendo transcurrido 48 horas de ese bono es decir a la pequeña y mediana empresa no solamente hay que ayudar la presidente desde el punto de vista de las cotizaciones de los trabajadores sino que también de que puedan financiar parte importante de los salarios ya el ministerio de economía anunció un paquete de mil millones de dólares adicionales a las pinas de manera tal pero entiendo el problema que plantea la CECH y el ejecutivo está dispuesto a justamente ver esa flexibilidad que es la misma razón por la cual presidente en la reforma previsional el aumento del 6% se hace con una gradualidad a 12 años el proyecto original hablaba cuando era de 4% 8 años entendemos que eso hay que cuidarlo pero también entendemos que hay que ir reparando el daño previsional respecto respecto a los planteamientos de donudos y fuentes nos parece presidente importante señalar que este aumento de los dos puntos son parte de la cotización del 6% no hay acá como lo expliqué ayer una intención de aumentar esa cotización a porcentajes adicionales como podría pensarse al 8% es parte del 6% y sin duda presidente en la discusión y en la deliberación de esta y de también la reforma previsional no tenemos ningún inconveniente tal como lo dije ayer para eliminar toda duda de que esto sea establecido en una cuenta distinta diferenciada de la cotización dentro de la cuenta individual de buscar mecanismos que justamente señalen que el objetivo del ejecutivo es que estas reformas sean discutidas por separado que tienen esta reforma que estamos planteando en objeto de recuperar los recursos previsionales y no tratar de hacer como lo expliqué ayer en la tarde una suerte de reforma previsional paralela son cosas distintas y no tenemos ningún inconveniente presidente en escuchar propuestas que ayuden justamente en la dirección que don Hugo Cifuentes ha insinuado de manera tal de que no se confundan los aspectos esas son algunas de las precisiones que quería hacer presidente muchas gracias y atento a cualquier comentario muchas muchas gracias ministro yo igual tengo unas preguntas que a lo mejor la podría tomar usted al final ministro respecto a preguntas que se hicieron ayer pero que eran sin respuesta porque preguntamos por los independientes nosotros los independientes van a tener la obligación de cotizar ese 1% y no hubo respuesta a eso digamos porque una persona que boletea independiente y se le va a tener que va a tener que asumir ese cargo del 1% lo otro que la diputada jomas hizo una pregunta bien interesante que yo al principio no se la había comprendido porque era el proyecto dice que en alguna oportunidad hayan quedado en cero en algún momento hayan quedado en cero ¿no es cierto? las cuentas pero puede haber alguna persona que mantuvo su cuenta con un bajo monto todo el tiempo y nunca estuvo en cero pero si mantuvo un monto bajo entonces ahí también hay un efecto que no queda claro y yo creo que lo último no es cierto es decir que el salario mínimo se nos viene una discusión importante y que siempre hemos dicho nosotros que hay que apoyar el foco yo creo que en esta comisión de Estado se ha mantenido en ayudar a las pymes y nuestra gran diferencia ha sido que las ayudas que vienen del Estado vienen a todas las empresas y a las grandes que no lo necesitan y nosotros siempre hemos dicho bonos, subsidios lo que sea a las pymes para que se vayan adecuando yo le diría al diputado Saberman que es verdad que las grandes empresas no pagan el salario mínimo pero muchas pagan un poquito más que el salario mínimo yo en un momento estuve en una reunión justamente con creo que fue con los trabajadores del comercio y decían no, esta empresa no es empresario me decían no pagamos el salario mínimo pero ¿cuántas pagan 20.000 pesos más que el salario mínimo? o sea pagan 3.70 entonces 30.000 40.000 pesos más en la grande empresa y quedó demostrado que la grande empresa para el estallido social yo me he cansado de decirlo sola sin ninguna ley subieron el salario mínimo a 500.000 pesos líquidos sola sin ley y creo que hay más de mil quizás la fundación Sol no pueda dar ese dato exacto pero en algún momento leí que eran más de mil empresas que sin ninguna ley nada de un día para otro subieron el salario mínimo a 500.000 pesos líquidos eso decía que había empresas en Chile que sí podían pagar un salario mínimo a 500.000 pesos las grandes por eso insisto que la ayuda siempre tiene que estar enfocada a las pequeñas empresas a las firmas dicho esto partimos con nuestro invitado para que respondan vamos a partir por la fundación Sol que fue a los primeros que le hicieron preguntas y después creo que una pregunta si no me recuerdo a Marco Ríos y bueno los que quieran contestar y sumarse a las preguntas se me olvidó tu nombre perdón Recaredo estamos acostumbrados a Marco así que bienvenido Recaredo gracias presidente bueno agradecer las preguntas y la atención también para comenzar teniendo en cuenta lo preguntado la diputada Sepúlveda en relación al cálculo nosotros lo que realizamos es una estimación observando no el detalle dado que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de la reforma previsional que como decíamos va a ser porque la reforma previsional la pudimos evaluar en el contexto de los retiros anteriormente y con eso habíamos estimado que el impacto del primer retiro por ejemplo iba a estar entre los 7.000 y los 22.000 pesos ahora con este segundo retiro la propia superintendencia estimada que vamos a estar en un nivel mucho más alto de impacto llegando a un estimado un 22.8% en términos de las futuras pensiones que van a disminuir en ese sentido entonces ¿por qué creemos que este incremento es marginal? porque si consideramos dos aspectos uno que es de tendencia que tiene que ver con las rentabilidades que como demostramos han venido disminuyendo y se ha señalado por parte del ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés de que un punto menos de rentabilidad puede llegar a afectar hasta un 20% la pensión final entonces si disminuye la rentabilidad por ende va a disminuir la pensión final y en este caso como ha disminuido también el monto de ahorro debido al retiro la pensión final también va a ser menor quienes podrían tener un incremento sustancial en términos de lo que significarían estos reintegros principalmente aquellas personas que son más jóvenes que van a tener más tiempo para cotizar y para que su ahorro asuma rentabilidad y se acumule entonces ahí tenemos que preguntarnos porque acá vamos a tener casos bien diferenciados porque una persona que está pronta a jubilar que le quedan 5 años de jubilación claramente el efecto de estos reintegros va a ser en ese caso bastante ínfimo lo que significa este aumento de cotización y en el caso de una persona que esté a 20 o 30 años de jubilar el efecto va a ser mayor entonces eso es en cierta medida también algo que es importante observar de qué manera esto impacta en las pensiones de las personas teniendo en cuenta como acá se ha dicho la rentabilidad cuando nosotros mostrábamos las láminas de los grupos económicos donde se invierte a propósito de lo que señalaba el diputado no es con la finalidad incluso las propias láminas no tienen una intencionalidad si ustedes así lo ven más que mostrar algo que no está explícito en términos de las inversiones porque no están agrupadas por grupo económico por controlador entonces ahí también es importante ver cómo esto se concentra en términos de inversión se concentra en algunos grupos económicos que son los que tienen esas inversiones entonces por eso no podemos saber si el efecto de la rentabilidad realmente va a ser el que va a empujar hacia arriba esto porque la tendencia se está mostrando algo distinto a pesar de las inversiones en el extranjero y a nivel nacional que dicho sea de paso al día de hoy un 52% de todo el fondo de pensiones está invertido en territorio nacional y un 48% está invertido en el extranjero estamos hablando de que a la fecha según la superintendencia son aproximadamente 215 mil millones de dólares el fondo de pensiones considerando los retiros y que también es importante ahí tener en cuenta de que eso es equivalente a cerca del 77,4% del PIB ya entonces en base a lo que decían de las inversiones en el extranjero y a nivel nacional es importante considerar aquello porque la diputada Jomans abordando otra pregunta verdad o creo que la misma diputada Sepúlveda también señalaban verdad esta idea respecto de un fondo de inversión para este incremento de cotización que pudiese orientarse hacia las pequeñas y medianas empresas verdad ahí por lo menos como Fundación Sol hemos expuesto también en esta comisión una propuesta en nuestra página existe una propuesta para un nuevo sistema previsional donde hemos calculado a través de técnicas actuariales cuál podría ser el efecto en generar un sistema de seguridad social distinto a las cuentas individuales de la AFP y en ese sistema existe un fondo de reserva de pensiones que es para inversión eso es para invertir se pagan pensiones y se invierte y es mucho más que un 1% adicional o sea estamos hablando del fondo actual convertirlo en un fondo de reserva de pensiones entonces en ese sentido esa propuesta que es de seguridad social también considera inversiones el mix no está definido pero claramente si se consideran otros cambios de orden vinculado a un dato que señalaba también otro diputado a la rotación que existe en las pequeñas empresas sobre todo que muchas de ellas no logran sobrevivir 5 años según los datos del ministerio de economía por lo menos 7 de cada 10 no llegan a 5 años entonces claramente eso también no obedece a otros factores estructurales no es solo por ser pymes hay que buscar cómo cambiar eso también no hasta con mover solo una perilla y una cosa que también quería agregar a propósito de su discusión del salario mínimo ya que todos los diputados han comentado algo al respecto tengan en cuenta de que según la encuesta CACEN el 24% de los trabajadores que reciben el salario mínimo está en empresas de más de 200 trabajadores es decir en empresas grandes tenemos que tener ojo ahí ya que no es como se ha repetido insistentemente acá que las empresas grandes no pagan el mínimo ya por lo menos el 24% de quienes reciben el salario mínimo está trabajando en una empresa grande entonces eso también nos da nos da una orientación importante respecto de lo mismo que se puede generar con este 1% adicional si nosotros miramos la estructura de las mujeres y de los hombres cotizantes la mayoría a pesar del monto promedio que veíamos de pensión la mayoría se ubica en los tramos de salario disponible más bajo ya tenemos por lo menos un 63% de los hombres un 64% de las mujeres va a estar alrededor de los montos de salario imponible que lo ubicarían por debajo del tope de 0,3 UF que ha planteado el gobierno entonces por eso también se puede intuir de que estas pensiones futuras tampoco van a ser mayores porque ya estas mismas bases son pequeñas de la mayoría de los trabajadores por eso es que hemos planteado insistentemente que acá el problema esencial tiene que ver con la estructura del sistema de cuentas individuales dada su composición el sistema de cuentas individuales no está hecho para garantizar pensiones suficientes ni con un reintegro ni con la cotización actual del 10% en otras sesiones de esta comisión ya hemos planteado también proyecciones como fundación respecto de si quisiésemos por ejemplo mantener solo cuentas individuales tendríamos que llegar a una cotización estimada de cerca de un 18% para que podamos mantener las pensiones a los montos de hoy entonces eso para los próximos 40 años entonces eso también da cuenta de que acá no basta como decía un diputado con esta inversión que se hace en las empresas y en los grandes capitales chilenos porque ustedes vieron los montos resultantes o sea que la mitad de las personas que cobraron la pensión en febrero del 2021 recibiera un monto de pensión menor a 108 mil pesos o que la mitad de quienes cotizaron 30 o 35 años es decir no estamos hablando de quienes cotizaron poco tiempo hayan recibido menos de 290 mil pesos como pensión considerando la rentabilidad de las inversiones que acá se ha mencionado verdad como lo virtuoso la rentabilidad de las inversiones está considerada en ese monto de pensión y el ahorro acumulado también está considerado en ese monto de pensión entonces no basta con que y eso también como fundación lo reconocemos las rentabilidades de la AFP han estado por sobre otros instrumentos financieros eso es evidente pero lo que tenemos que donde está el énfasis es en el monto de la pensión en eso tenemos que colocar el ojo porque no sirve de nada como repetía el diputado que un 70% del fondo ahorrado de cada trabajador sea efecto de restabilidad que es una cifra que las propias AFP han planteado si eso fuese así entonces aún así no está alcanzando eso es lo que tenemos que observar que aún así las pensiones están siendo bajas y es por eso que lo que mostramos cuando mostramos las inversiones en los grupos económicos es como dijo el diputado o sea el diputado que planteó este elemento fue bastante claro él señaló si el grupo Lux por ejemplo quisiese que inversiones equivalentes al 2,7% del producto interno bruto proveniesen de otras fuentes ya sea endeudamiento ya sea inversiones como lo hacen las empresas y la grande empresa en todo el resto de los países del mundo claramente eso significaría un costo mayor para ese grupo económico que las inversiones que está recibiendo desde el sistema AFP entonces probablemente ahí estamos estamos viendo uno de los incentivos que podrían existir para que se mantenga este sistema porque el incentivo de pagar pensiones suficientes no está no es evidente no lo podemos apreciar ya que los datos no los demuestran eso señor presidente podría podría muchas gracias Recaredo Marco Rivas si mal no recuerdo ahí se te preguntó por el fondo de fondo que tú dijiste en algún momento hablaste de esto el fondo de fondo que era un proyecto del gobierno creo que esa fue la pregunta de la diputada respecto al fondo de solidaridad gracias presidente primero precisarle al diputado Zambábal Zambábal que lamento pronunciar Marcio Zambábal pero decirle que el gobierno el ejecutivo hoy día tiene un proyecto de fondo de fondos para las pymes que fue analizado con Hacienda y Economía y el presidente el día viernes en una reunión que tuvimos con él indicó que lo iba a lanzar así que sería bueno diputado que sepa que viene un proyecto de fondo de fondo que no es responsable de parte del ejecutivo que es su propio gobierno su propia coalición que va a lanzar un proyecto de fondo orientado a las pymes y los emprendedores que nosotros respaldamos ampliamente como asociación de emprendedores de Chile como primera cosa segunda cosa indicarle que la industria capital de riesgo en Chile renta UF más 20 invirtiendo en startup y pymes no sé si esa rentabilidad le satisface como primera como primera indicación tercero indicarle que la industria capital de riesgo en Chile no ha permitido no tiene el volumen suficiente para permitir que startup como Corner Shop como Notco tengan que ir afuera a buscar financiamiento debido que hoy día los financiamientos se van en los principales grupos económicos tal como lo decía la fundación Sol y se van a préstamos que la verdad nosotros no entendemos se van a UF más 2 a UF más 3 y a las pymes se les presta dinero a UF más 25 no sé este no es un tema de justicia lo que estamos pidiendo es que el 2% que son casi 1700 millones de dólares o por lo menos un punto como lo decía la fundación Sol son 850 millones de dólares solo eso vayan a un fondo de fondos que el gobierno está impulsando y lo vaya a financiar la industria capital de riesgo en Estados Unidos son 100 mil millones de dólares la industria capital de riesgo en Europa son de 25 mil millones de dólares y usted sabe diputado de cuánto es la industria capital de riesgo en Chile de 130 millones de dólares y sabe que con eso generan una rentabilidad de UF más 20 no está mala entonces si nosotros realmente queremos ayudar a los emprendedores y las pymes no podemos seguir con este modelo en donde la segunda alternativa la principal alternativa de financiamiento de Chile es la deuda y representa un 56% y en Estados Unidos diputado usted sabe cuánto representa esa alternativa de financiamiento un 13% y usted sabe cuánto nos prestan la plata nosotros los emprendedores a UF más 20 a usted le parece justo que nosotros los emprendedores tengamos que partir nuestros negocios con UF más 20 cuando los grandes grupos económicos parten UF más 2 UF más 3 a mí no me parece no me parece justo no me parece ni equidad social y tampoco no me parece que usted esté alineado con el gobierno que sí piensa igual que nosotros y sí va a mandar un proyecto de fondo de fondo porque entiende la problemática decirle también que en Chile aproximadamente existen 14 millones de trabajadores con los 2 millones de empleos que se destruyeron estamos en 8 millones de trabajadores y 2 tercios son menores de 46 años es decir hoy día tomar dos puntos para un fondo de fondo que lo único que estamos pidiendo es que rentabilice de otra forma que no los hagan las FP que lo hagan un fondo de fondo que se va a licitar en administradores nacionales o internacionales y que hay gente experta en fondos de fondo porque usted no sabe pero a lo mejor no sabe que la red invial tiene un administrador de fondo de inversión de capital de riesgo y renta UF más 20 entonces pongámoslo serio hoy día dos tercios son menores de 46 años y pueden correr un mínimo riesgo de dos puntos para invertir en un fondo de fondo que va a invertir en emprendedores y pymes que están cambiando la matriz productiva de este país eso es tremendamente relevante si queremos tener una visión de estado y una visión de futuro para cambiar la matriz productiva de este país y decirle que este fondo de fondo no es un proyecto que nosotros como acech como emprendedores menos charnochados se nos ocurrió este es un proyecto que funciona en Gran Bretaña con muy grandes resultados el fondo de fondo capital de riesgo en pymes funciona en Australia con grandes resultados está en México está en Colombia y ¿saben qué? hasta el Perú tiene un fondo de fondo y en Chile estamos en una discusión mezquina respecto a que las pymes tienen que seguir excediendo un 56% de deuda para financiar sus emprendimientos y de forma irresponsable usted propone no entendiendo la situación que hoy día vivimos los emprendedores y las pymes que de igual manera se tiene que tramitar los 500 mil pesos del salario mínimo cuando hoy día las pymes y los emprendedores generan pagan el 60% del salario mínimo lo pagan los emprendedores y las pymes entonces pido por favor a los diputados que dejemos de defender a la AFP la AFP tienen un gremio que ellos se defienden solo y para que usted sepa diputado nosotros estuvimos con el gerente general de la AFP nos acompañó en todas las reuniones con UK con Australia con Colombia con México Perú y cree que nuestro proyecto es un gran proyecto pero cuando fuimos a conversar con los con los gerentes de inversiones ¿saben lo que nos dijeron? que ellos preferían seguir prestando la plata a Luxi y a todos los otros grupos de inversión porque para ellos si es una mala colocación sería más fácil justificarlo al gerente general de la AFP entonces eso es lo que tenemos que cambiar tendríamos que cambiar la forma como hoy día se hacen políticas públicas y las pymes y los emprendedores no tienen por qué ser malas colocaciones y los hermanos pobres para recibir capital de riesgo o capital más barato y lo que nosotros estamos proponiendo se ha hecho en otros países y tengo toda la información para hacerse llegar al diputado y se informe para que cuando haga otra intervención la haga más informado y no se enfrente con un presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile que respalda a 41.000 socios y que ha estudiado esto por más de 11 años muchas gracias presidente gracias Marcos la verdad que yo a veces no me gusta seguir el protocolo estricto porque siento que tiene que haber un poquito más libertad pero para las intervenciones por favor que siempre más que referirse directamente a un diputado que se haga a través de la presidencia digamos para evitar estos diálogos directos y que nos sirva de experiencia no se toma cualquier respuesta Presidente un comentario soy el diputado Sauer cosa que no corresponde pero no voy a hacer cargo de eso yo les pido a los colegas si está muy bien si está muy bien si no se preocupe yo solamente le pido a los diputados colegas aquí que encontraron razón en el discurso del presidente de los emprendedores que cuando llegue el proyecto voten a favor lo único que les pido y ojalá que esto quede grabado para que después el presidente de los emprendedores nos diga que nosotros no teníamos razón van a votar en contra porque no están convencidos del emprendimiento ni del capital de riesgo y somos nosotros los que nos hemos dedicado a proteger a los emprendedores entonces solamente quería decir eso y vamos a esperar con ansias que llegue el proyecto para ver cómo lo vota la oposición don Héctor Sandoval bien presidente primero saludar a Drugo Cifuente justo en en Berle me acuerdo por allá por el 2006 2007 estudiamos la seguridad social en Turín en Italia y miramos desde ese tiempo que de acuerdo a lo que se cotizaba en Chile el 2022 cuando jubilase el último trabajador en Chile que tenía derecho al bono de reconocimiento ahí sí que van a ser lastimosas las pensiones porque en Chile era donde menos se cotizaba para seguridad social pero bueno ese es otro tema así que gusto de verle don Hugo nosotros como con Apime y solo haciendo un comentario estamos muy claro que mientras no tengamos una mayor participación en las ventas vamos a continuar complicados por muchos años por mucho tiempo y van a morir muchas pibes eso va de la mano en cuanto nos cuesta el dinero lo que explicaba Marco Rivas hace poco rato obviamente que a ese precio del dinero competir al precio que obtienen otros el dinero la cancha está demasiado despareja además de eso un tema que jamás se ha querido abordar a cómo compra sus insumos y sus productos la PyME al precio que lo compran los que compran por inmensos volúmenes obviamente que eso también marca una diferencia y hemos planteado por muchos años que así como en Estados Unidos el que compra un producto compra un millón de productos si es para la industria es para el comercio tengan el mismo precio pero un tema que no se ha querido abordar nosotros hemos planteado directamente que no estamos de acuerdo con este de esta forma con este aumento de la de la corte que tienen que hacer las PyME con este 1% porque no estamos en condiciones de pagarlo por lo tanto tampoco podemos opinar cómo queremos que se gaste o sea nosotros tenemos que poner de acuerdo queremos pagar o no queremos pagar y si no queremos pagar tampoco podemos decir gastémonos de esta manera solo quería hacer ese par de de comentarios presidente y el tema del sueldo mínimo y el tema de la distribución de los dineros de la reforma previsional o lo que tiene que ver con la seguridad social la haremos cuando sea la discusión en cada una de las comisiones o cuando este proyecto se discute porque cuando hablamos de de solidaridad yo creo que la solidaridad tiene que partir porque efectivamente sea equitativa y no es posible y está bien que nos preocupemos de la gente de menores de ingreso pero quienes hemos tenido la responsabilidad de cotizar y tenemos una pensión sobre el el límite de la de la pobreza en 408 410 nadie nos ayuda absolutamente nadie nada y aquí debe haber un piso universal y que de ahí para arriba los que no le alcance sea el estado que lo ayude con el el pilar solidario o el pilar complementario y los que hemos ahorrado un poquito más desde ese mismo piso sumemos lo que logramos acumular en nuestra vida activa para poder tener todos una una mejor pensión y finalmente presidente nosotros no estamos de acuerdo con esto no estamos de acuerdo con aportar este 1% no tienen por qué las pymes nuevamente sacar de sus escuálidos ingresos un aporte como esto porque finalmente a veces se dice lo paga el empleador lo paga el trabajador y eso es una tremenda discusión o se pasa a renta los que pueden pasarlo a renta o lo rebajan de la renta los que lo pueden hacer pero finalmente el dinero sale del mismo bolsillo Gracias Néstor el ministro me ha pedido la palabra para responder también Muchas gracias presidente Quisiera responder las preguntas que usted nos ha formulado presidente en primer lugar respecto a los independientes los independientes sí tendrían que cotizar este 1% al igual que los trabajadores en la ley que aprobó el congreso en la 21.116 33 que justamente es la que regula cómo los independientes cotizan se establece presidente una gradualidad como ustedes saben para acogerse de inmediato o gradualmente a este pago que se hace en la declaración de impuestos anual pero sin duda de aprobarse esta cotización adicional habría que también en esa ley corregir la gradualidad para que tenga el mismo sentido en la dirección de lo que se estableció en el proyecto original que incorporó a los independientes así que esa sería la modalidad tendrían también la gradualidad pero tendrían que hacer tendríamos que hacer la corrección después en esa ley que he mencionado respecto a la pregunta de la diputada Sepúlveda sobre el efecto que tendría esto recordarle a la comisión que en el día de ayer el superintendente de pensiones don Osvaldo Macías lo explicó con claridad hay un cuadro presidente la comisión lo tiene en la página 10 del powerpoint que expresó don Osvaldo Macías se establece la disminución en el porcentaje de la pensión de no hacerse este aporte del 2% y que ocurre si se hace recordando más a modo de ejemplo que en un salario promedio 5 años después de la afiliación en vez de disminuir en un 21% la pensión disminuiría solamente en un 6% si se aprueba estos dos puntos en el caso de una persona que tenga 20 años antes del retiro en vez de perder un 16% perdería solamente un 7% y en el caso de personas de 5 años antes del retiro que ya están muy próximas a jubilarse el impacto sería que en vez de perder un 25% perdería un 24% porque obviamente le queda muy poco están los dos cuadros presidente de disposición de la comisión son estos solamente para recordarlos está el ejemplo ahí con la disminución del porcentaje de la pensión promedio y el impacto si se trata del salario mínimo objeto que tengamos todos conciencia de lo que significa no recuperar el daño previsional de más de 50.000 millones de dólares que está hoy día afectando los fondos previsionales respecto a la pregunta suya presidente de los que quedan fuera por así decirlo es decir de aquel segmento de personas que tienen menos de 200.000 pesos en la cuenta y respecto a aquellos que nunca retiraron los que tienen menos de 200.000 pesos pero que nunca quedaron en cero en las cifras que tenemos nosotros estamos hablando más o menos de 600.000 personas y respecto a aquellos que han estado en cero hace rato digamos son 191.000 personas es decir si usted quisiera presidente incorporar ese grupo estamos hablando de 800.000 personas más lo que tendría un costo a 200.000 pesos de 160.000 millones de pesos adicionales o si quiere llevarlo a moneda dólar norteamericano 228 millones de dólares adicionales el ejecutivo presidente ha focalizado esta ayuda en los 3 millones que se expresaron ayer 3 millones y un poquito más porque creemos que es el grupo que sí efectivamente en el periodo entre julio y marzo estuvo en algún minuto con saldo cero y nos vamos a mantener en ese grupo objetivo ampliarlo a segmentos mayores presidente significa inversiones de la magnitud que he señalado que obviamente no están dadas las prioridades que hoy día el país ha expresado y por último insistir presidente en que para nosotros tiene la mayor importancia hacer el esfuerzo por empezar a recuperar los recursos invertidos hoy día lo hacemos a través de los instrumentos que tenemos como lo dije ayer no hay otra forma de hacerlo que no sea en la cuenta individual en la misma forma que los autores del tercer retiro del 10% discurrieron del momento que establecieron el 1% voluntario o el bono o la recuperación después de si atrasan la edad de jubilación estamos haciendo uso del mismo instrumento que la oposición planteó en su proyecto no estamos innovando en esto y por eso que vuelve a existir nos cuesta entender el rechazo al instrumento hoy día y la aprobación al instrumento hace una semana cuando se aprobó el proyecto de ley no hay innovación en esto y yo le pido también entonces al parlamento que seamos coherentes en los instrumentos porque no conocemos presidente de otra forma de cómo poder hacerlo y estamos igual a existir disponibles a ver cualquier fórmula que se nos quiera proponer de manera tal de apartar estas cotizaciones del 2% respecto al 6% en la forma como lo podamos concordar en el desarrollo de la deliberación pero les pedimos que ojalá no retracemos la capacidad de los chilenos de empezar a recuperar el daño previsional porque cada año que pasa es más difícil y si no tenemos la reforma previsional este año probablemente vamos a retrasar 3, 4, 5 años más en poder empezar a recuperar estas plantas gracias presidente gracias ministro bueno por lo que recién escuchamos yo había pensado preguntarle también si el gobierno pensaba hacer un esfuerzo en subir el monto pero veo que incluso van a quedar si no escuché mal los 800.000 personas fuera que han mantenido un saldo muy bajo que nunca quedaron en cero pero como estuvieron un saldo o un monto muy bajo en su puente y van a quedar fuera o sea realmente la cifra es altísima y yo ya no hablaría de reintegro sino que esta es una cotización adicional porque muchas personas que nunca han sacado su 10% para ellos no reintegro es cotización adicional simplemente y lo último es decirle que en el proyecto que se aprobó acá en la sala ministro para que quede sumamente claro el reintegro es voluntario no es una cotización adicional sino que es completamente voluntario y eso yo creo que marca la diferencia si me permite una pequeña precisión sobre el último punto la precisión y después la invitación solamente decir que lo que estamos corrigiendo es lo que el proyecto aprobado dejó afuera que son los 3 millones de chilenos que eran los que tenían saldo cero ya incorporar estos 800.000 no es el grupo que se ve afectado como consecuencia de la ley aprobada y nosotros queremos poner el objetivo en ellos ya expliqué las cifras la magnitud que significaría ampliarlo más pero estamos respetando el objetivo central que es actuar sobre los 3 millones que quedaban fuera y segundo sin duda usted lo ha precisado bien presidente lo que la ley establece es un 1% voluntario eso no está en discusión lo que sí digo nomás que el instrumento de depósito es la cuenta individual de la AFP eso es lo que ustedes plantearon en el proyecto de ley no están planteando un instrumento distinto si el 50% de los chilenos quisiera voluntariamente poner el 1% ustedes lo van a rechazar van a decir que también va a una cuenta individual que no es la idea y por consiguiente no estamos innovando presidente estamos siendo coherentes y consecuentes con lo que ya aprobó el parlamento en el proyecto del 10% no estamos innovando en el instrumento solamente lo estamos haciendo obligatorio gracias presidente diputado solo para aclarar presidente esta indicación presentó el diputado Saborban en la comisión de constitución porque yo estuve en la discusión y segundo decir que era de carácter voluntario absolutamente transitorio pensando precisamente la baja y la ley que se propuso en ese minuto era una ley específica que no mezclaba y nunca se pensó ni siquiera en la discusión que mezclaba con este 6% que se está viendo en la reforma previsional entonces son un contexto absolutamente distinto a lo que quiere encontrar complementario hoy día el ministro Melero eso presidente muchas gracias Siente tenemos que votar si vamos a ir a votar lo único Germán por favor insistir en la tarde vamos a votar a las 5 y para que insista con el señor Joaquín Cortés para que la segunda parte de la convención podamos responder la duda en cuanto a renta vitalicia también agregar que a las 5 de la tarde va a estar el ministro de Hacienda incorporado para las preguntas que quieran algunos diputados hacer quiero antes de terminar le paso a ti le voy a agradecer a don Hugo Cifuentes a El Rivas a Francisco Marín que veo a Marco Rivas a todos los invitados que tuvieron la disposición de ir a exponer y ayudarnos en la discusión de este proyecto así que muchas gracias Presidente antes que termine que el señor Cortés se excusó en la tarde Presidente por compromisos contraídos con la anterioridad no va a venir a la comisión pero Presidente Presidente si usted me permite bueno yo lamentar que no venga el señor Cortés porque una de las cosas importantes era precisamente ver la implicancia de este proyecto pero también lo que hay con rentas vitalicias entonces no me parece ahora si bien el ministro de Hacienda bueno depende el señor Cortés del ministerio de Hacienda entonces tendrá que él contestar y responder las preguntas que tenemos también en relación a las complicaciones de la implementación de rentas vitalicias gracias Presidente a esta comisión tampoco se excusó entiendo ¿no? se excusó se excusó abrió telefónicamente y quedó a disposición de la comisión en cualquier otra oportunidad que la comisión quisiera invitarlo pero hoy día era imposible que pudiera asistir a ninguna de las dos sesiones Presidente precisar además que don Joaquín Cortés de la CMF no depende del gobierno Presidente ni del ministerio de Hacienda es un organismo absolutamente autónomo e independiente no tenemos como por así decirlo citarlo si esto quiera esa precisión Presidente perfecto vamos a ver el diputado de Sepúlveda y si el ministro Hacienda igual nos puede responder habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión le agradezco ministro también no veo nunca saludos a don Pedro Pizarro que lo veo ahí muy de lejos así que también le agradezco la presencia en la comisión y habiéndose cumplido el objeto de esta se levanta no 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 ni no 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 Gracias por ver el video.